En Marvel, comencé casándome con Wanda. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 51 La misión de Dain Jono, gracias a tu ayuda, la fuerza de persecución de Kirigakure ahora no sabe nada sobre el paradero de Shiro y yo. Planeo aprovechar la oportunidad para regresar sigilosamente a Kirigakure Villaje y verificar la información que me diste antes. El cuchillo decapitador quedó atrapado en el suelo, recuperando la energía que acababa de consumir. Debido a que el País de las Olas ahora está lleno de la gente de Lichuan, y la mayoría de la gente trabaja para Lichuan, después de que las tropas de persecución de Kirigakure llegaron al País de las Olas, quisieron encontrar pistas sobre Zabuza. Sin el asentimiento de Lichuan, lo harían. Naturalmente imposible. La forma en que los ninjas recopilan inteligencia en realidad no es muy diferente a la de la gente común. Preguntan a los residentes locales y gastan dinero para encontrar traficantes de inteligencia. Si algo sucede en un corto periodo de tiempo, también hay algunos detectives ninja con ninjutsu especiales que lo rastrearán en función de los rastros y ninjutsu correspondientes. Pero con respecto a esto, Zabuza y Aku tienen mucha experiencia y hace tiempo que borraron las huellas que dejaron. Entonces sigue a la flota. Son Lichuan inicialmente estableció algunas tiendas en el Reino del Agua, que pueden ayudarte a ocultar tu identidad Lichuan a Sintio y no objeto. Por el momento, no necesita que Zabuza haga nada por él, pero sucede que después de que Zabuza verifique la información que le dio, podrá comprender mejor el valor de unirse a la organización que fundó. Después de que los dos descansaron, regresaron al orfanato lejos de la ciudad. En ese momento, en el orfanato, Shiro, vestido con un kimono rosa, estaba enseñando a los niños en recuperación cómo usar mejor el ninjutsu con una mirada amable en su rostro. Para ser honesto, creo que podría ser más adecuado para este trabajo que seguirte para matar gente, Lichuan miró a Baishiang Zabuza y dijo. Zabuza guardó silencio por un rato y luego murmuró, aún no es el momento. Lichuan no tenía interés en involucrarse en los asuntos de Zabuza y Shiro, así que llamó a Matsukawa para darle unas breves explicaciones, y luego partió y dejó el país de Namikawa. Tres días después, cuando regresó al Templo del Fuego, consultó a Jiru más profundamente sobre los dos ninjutsu secretos del Templo del Fuego para darle la bienvenida al Senju Eslayer y a Fudomeyou, mientras esperaba el fin de los tiempos para regresar al mundo principal. El papel de Zabuza es mejorar la capacidad general de uno a través del combate real. Si quieres aprender los principios y conocimientos de ninjutsu más profundos, aún debes pedirle consejo a Jiru. Por ejemplo, cambios en los atributos de los chakras, la producción de talismanes detonantes, algunos brujos ninjutsu y establecimiento de barreras, etc. Zabuza no le enseñaría esto si le pagaran por hacer cosas, solo Chiriku, el maestro, le enseñaría todo el conocimiento sin reservas. Aunque puede reprimir a Zabuza con todas sus fuerzas, gran parte de eso se debe a la experiencia de su vida anterior, la ventaja de talento de los cinco atributos y el uso combinado del espacio de la misión. Todavía tenía mucho que aprender sobre ninjutsu. Además, esta vez todos los planes de reserva para ingresar al pequeño mundo se han completado, incluso sobre cumplidos, y pueden dejarse de lado temporalmente. Sin embargo, justo el día antes de que se estuviera preparando silenciosamente para regresar al mundo principal, sucedió algo inesperado. Su Alteza, el Dainyo acaba de enviar a alguien para decirle que venga por la tarde. Tiene algo que preguntarle. Por la mañana, Kinai llegó apresuradamente al Templo del Fuego para informar a Li Chuan. Li Chuan quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras de Kinai. Porque en el recuerdo que le dio el panel, a excepción de las celebraciones especiales del festival, generalmente los Dainyo no acudían a él. Hablando de su identidad actual, no es un personaje ficticio en el panel, sino un personaje que existió originalmente en el mundo de Naruto. A juzgar por los recuerdos que le inculcó el panel cuando entró por primera vez al mundo pequeño, los recuerdos de la vida de Yuan Chuan desde la niñez hasta la edad adulta son muy detallados. Sin embargo, el verdadero Yuan Chuan murió de una enfermedad antes de entrar. Era muy obvio que la aparición de Yuan Chuan en el recuerdo que le inculcó el panel no era lo que parecía ahora. Está bien, lo entiendo. Déjame ir a saludar al Maestro Dilu. Primero Li Chuan asintió y luego fue a Dilu para explicarle el motivo. Cuando Dilu escuchó que el gran hombre lo había convocado, no se atrevió a descuidarlo. Entonces rápidamente le pidió a Lika o a Kabakino que volviera a prepararse. A las 3 de la tarde, Li Chuan, vestido con traje de príncipe, se reunió con su tío nominal en la mansión Dainyo. El Dainyo parecía tener unos 50 años, con un abanico con 3 fuegos en la cabeza y una suave sonrisa apareció en su rostro después de ver a Li Chuan. Odawa, escuché que fuiste al Templo del Fuego para aprender ninjutsu. Sí, te convertiste en el abad del Templo del Fuego como tu maestro, respondió Li Chuan en tono respetuoso. El Dainyo asintió. Es bueno. Solías quedarte en casa todos los días y nunca salir. También es bueno aprender algo de ninjutsu y hacer ejercicio. En su memoria, desde la muerte de su hermano menor y su hermana, Lei, este sobrino el hijo guardó silencio. Me quedo en casa todo el día sin salir y mi salud empeora cada vez más. Estaba realmente preocupado de que algún día no sería como su hermano fallecido, que murió joven debido a problemas de salud. El linaje de la familia Yuan ya tiene poca población. Si este sobrino vuelve a morir, habrá un miembro menos y también será una lástima para su hermano menor que murió joven. Así que se alegró mucho cuando escuchó que su sobrino finalmente estaba dispuesto a salir de casa y aprender un ninjutsu. Gracias por tu preocupación, tío. Li Chuan pudo sentir que el Daimyo parecía tener una buena actitud hacia él, así que se relajó. Después de charlar un rato sobre la vida diaria y preguntar sobre la vida de Li Chuan en el Templo del Fuego y el aprendizaje de ninjutsu, el Daimyo tosió y luego dijo solemnemente. Odawa, ya que has aprendido bien en el Templo del Fuego, resulta que tu tío es aquí. Tengo una tarea asignada a ti. Tío, por favor dímelo. El corazón de Li Chuan se conmovió, pero permaneció tranquilo en la superficie. El Daimyo tomó el té de la mesa y tomó un sorbo, luego preguntó lentamente. Cuando estaba aprendiendo ninjutsu en el Templo del Fuego, Chiriku debería haberte contado sobre su promoción ninja, ¿verdad? El maestro Chiriku decía eso en general, para avanzar de genin a Chunin, debes tomar el examen de Chunin, y el examen de Chunin se lleva a cabo dos veces al año en las aldeas ninja de los países aliados. Para que Chunin sea promovido a Hounin especial y para ser promovido a Hounin, el los funcionarios internos de alto nivel de la aldea ninja tomarán sus propias decisiones en función de las tareas y habilidades. Aunque el Templo del Fuego no participó en esto, Hulu cultivó a Li Chuan como un discípulo directo y definitivamente le informaría a Li Chuan sobre este sentido común en el ninja. Mundo para impedirle viajar. No tengo idea. El Daimyo dejó la taza en su mano. La mayor parte de lo que dijiste es correcto, pero el examen Chunin no es tan simple como la promoción genin a Chunin. También es una ocasión importante para que los países observen su fuerza nacional. Puedes pasar la fuerza de la última generación de ninjas en cada aldea ninja importante, para juzgar aproximadamente la fuerza general de la aldea ninja. Diez días después, es decir, el 1 de julio, comenzará oficialmente el examen Chunin de este año y el lugar será la aldea oculta de Konoha. Para entonces, el país del viento y el país de la lluvia, el reino de Kusanagi, el reino de la hierba, el reino de Taki y el reino de Tian enviarán ninjas de sus aldeas ninja para participar. Asimismo, sus príncipes y los nobles también estarán presentes para ver la batalla. Así que espero que esta vez puedan liderar el reino del fuego en lugar de mí. Chicos, vayan y vean la batalla. Capítulo 52 Regreso al mundo principal. El Daimyo elegirá a Li Chuan para ver la batalla. Primero, Li Chuan es un príncipe y tiene el estatus más honorable además de él. Puede ir allí en su lugar, para tener tiempo de ocuparse de otros asuntos gubernamentales. La segunda es que Li Chuan también es un ninja y conoce algunas de las fuerzas de los ninjas mejor que los profanos como ellos. Puede comunicarse mejor después de conocer a los ninjas en Konoha y les informa claramente cuando regresa. En tercer lugar, ahora que Li Chuan ya no se queda en casa, también espera que Li Chuan pueda tener más contacto con los nobles del país y conocer a los príncipes de otros países, para ayudarlo a compartir parte de la presión en el país. Futuro. Tío, completaré bien esta misión. Después de escuchar lo que decía el nombre, Li Chuan pensó por un momento, luego asintió y aceptó la misión. Li Chuan dio la casualidad de que todavía estaba pensando en cómo ir a Konoha para aprovechar el caos de los exámenes Chunin la próxima vez. Ahora que el Daimyo fue enviado con integridad, muchas cosas serían más fáciles de manejar. Recuerda, cuando te enfrentes a los príncipes y nobles de cualquier otro país, incluido el Reino del Viento, puedes ser más fuerte y hacerles saber que nuestro Reino del Fuego es el más poderoso entre los cinco países principales. Sin embargo, al enfrentarte a Naruto, tú debo prestar atención a tus palabras, ¿entiendes? Finalmente, cuando Li Chuan estaba a punto de irse, el Daimyo dio una instrucción especial. Li Chuan, naturalmente, estuvo de acuerdo. De hecho, entendió muy bien que el poder del País del Fuego reside principalmente en el poder de Konoha. Para decirlo sin rodeos, si Konoha desaparece, es posible que la nación del fuego más poderosa no tarde en ser dividida por otros países. Entonces, aunque de nombre el Daimyo de la Tierra del Fuego e incluso su príncipe tenían un estatus más alto que el Ocaje, en realidad el Daimyo no se atrevió a imponer ninguna orden al Ocaje. De manera similar, Konoha no podría mantenerse fuerte sin los diversos recursos proporcionados por la nación del fuego y la gran cantidad de tareas de la nación del fuego. La nación del fuego y Konoha no son una verdadera relación superior subordinado, sino más bien una relación cooperativa en la que ambos prosperan y sufren. Esta es también la razón por la que los Daimyo dijeron que pueden ser más agresivos con los príncipes y nobles de otros países, incluido el Reino del Viento, que también es uno de los cinco países principales, pero deben mostrar cierto respeto a Naruto. Al día siguiente, Li Chuan estaba descansando en casa, esperando regresar al mundo principal. Su bestia psíquica Hianyao Rom le envió un informe a Song Chuan. Zabuza y Aku han sido evacuados con éxito de la aldea de Kirigakure, pero sus heridas son graves. Actualmente se están recuperando en la Tierra de las Olas. Después de leer toda la información de la nota, Li Chuan quemó la nota con una expresión en su rostro. Sonrisa. Ahora deberías confiar completamente en mi información. Da la casualidad de que después de recuperarte de tus heridas, puedes transferir ayuda. De lo contrario, hay tanta gente fuerte en el examen Chunin y será realmente difícil de operar. Terminó la cuenta atrás en el panel. Nueva York, Leedu Building, oficina del presidente. Xiaoyu caminó hacia el escritorio de Li Chuan con dos documentos. Jefe, esta es la información sobre Samuel Stern recopilada por el equipo de inteligencia. Está bien, póngala sobre la mesa. Espere. Después de que Xiaoyu salió de la oficina, Li Chuan abrió el documento. Y léelo atentamente. Lee Group es una empresa de biotecnología que se dedica principalmente al negocio de los medicamentos, por lo que si quiere alcanzar objetivos que superan con creces los del Start Group, naturalmente tiene que centrarse en la investigación biológica. Si podemos desarrollar medicamentos que sean verdaderamente beneficiosos para el cuerpo humano, como prolongar la vida útil, curar enfermedades terminales, mejorar las funciones corporales, etc., entonces ganaremos no menos dinero que los productos tecnológicos del Grupo Stark. Las personas verdaderamente ricas del mundo, si pudieran vivir unos años más, definitivamente estarían dispuestas a renunciar a la mayor parte de su riqueza. Cuanto más pobre eres, menos miedo tienes a la muerte. Cuanto más rico eres, menos valoras tu vida. En el mundo de Marvel hay muchos biólogos muy poderosos. Sin mencionar a los que murieron, todavía estaban el Dr. Banner, Hulk, de quien tenía una impresión, y el Dr. Samuel Stern, el amigo en línea del Dr. Banner. Y hay otra, la Dr. Maya Ansen, que inventó el virus extremis. Sin embargo, la Dr. Maya Ansen obviamente no está en Nueva York y puede haber estado involucrada con Aldred Kidian. Con las capacidades de inteligencia de su personal actual, es poco probable que puedan encontrarla. Pero Samuel Stern es fácil de encontrar, porque él mismo debería ser profesor en el Graiburn Colleje de Nueva York. Y encontrar a Samuel Stern equivale a encontrar al Dr. Banner. Ser ordinario, talentoso, dedicado a la investigación y querer ganar el premio Nobel, eso es genial. Me gustan los científicos como este. Después de leer la información de Stern, Lee Chuan la sintió con satisfacción. Si tienes deseos, tienes necesidades, y si tienes necesidades, puedes ser utilizado. Si no tienes deseos ni exigencias, eres la persona más difícil de tratar. Pero, ¿existen realmente personas en este mundo que no tienen necesidades? ¿Deseos y no exigencias? Xiao Liu, prepara el auto, voy a Graiburn Colleje. Al presionar el botón de comunicación en su escritorio, Lee Chuan le ordenó a su secretaria Xiao Liu. Diez minutos más tarde, tres valiosos autos negros salieron del grupo Li y se dirigieron a Graiburn Colleje. El que estaba en el medio era Lee Chuan. Parece que finalmente se hizo el traje de Iron Man Li y Chuan arqueó las cejas mientras miraba las noticias en su tableta sobre la repentina aparición de Iron Man luchando contra terroristas en el área de Grila. Ha pasado poco más de medio mes desde que Tony regresó al mundo principal, desde la última vez que Tony trajo a Peter para cumplir su promesa. Con la ayuda de la red de Star Group y los productos recientemente lanzados, Lee Group se ha establecido firmemente en Nueva York. Si va rápido, puede que no lleve más de un año completar la tarea principal de hacer del grupo Lee una empresa de primera clase en Nueva York. Durante este periodo, también se comunicó con Tony varias veces. Tony estaba jugando con las máquinas en su laboratorio y supuso que estaba trabajando en el traje de acero. Aunque el efecto mariposa se produjo debido a su apariencia, no afectó el nacimiento de Iron Man. Pero sin el señor supremo de hierro, Obadiah Stane fue enviado a prisión después del regreso de Tony, utilizando la evidencia proporcionada por Lee Chuan. Jefe, estamos aquí. El auto se detuvo en la entrada del Graiburn Colleje, y Xiao Liu se volvió hacia Lee Chuan y le dijo. Bueno, quédate en el auto y espérame. Lee Chuan dejó la tableta que tenía en la mano, abrió la puerta y salió. Xiao Liu y la escorta son altos y gruesos. Por lo general, tenerlos cerca puede evitar que personas con motivos ocultos causen problemas, pero ahora que van a la universidad, sería demasiado llamativo traerlos. Además, Xiao Liu y toda la gente del equipo de escorta no son rival para él. Con su fuerza actual, en realidad no necesita ninguna protección. Según lo mostrado en la información, Lee Chuan llegó rápidamente a la puerta del salón de clases donde Samuel Stern asistía a clase. En ese momento, el profesor Stern estaba en el podio, explicando apasionadamente los puntos clave del conocimiento sobre las células biológicas. Lee Chuan utilizó una técnica de teleransportación para pasar por la puerta trasera del aula y apareció en un asiento vacío en la última fila. Capítulo 53 El vacilante Dr. Stern La técnica de teleransportación no se refiere a un ninjutsu específico, pero siempre que pueda moverse rápidamente, puede clasificarse como una técnica de teleransportación. Por lo general, el chakra en el cuerpo explota instantáneamente para permitir que el cuerpo se mueva a alta velocidad. Por ejemplo, después de que Zabuza liberó la niebla antes, se movió a gran velocidad junto a Kakashi en la niebla, que es la niebla Shunsen. La tercera y cuarta generación de Raikage que cubren todo su cuerpo con rayos y se mueven a gran velocidad se llaman relámpagos. La segunda y cuarta generación de dioses del trueno voladores también pueden incluirse en el alcance de la técnica del cuerpo del Flash. El más famoso de ellos es el cuerpo instantáneo fantasma creado por Uchiha Shisui usando Sharingan, también tiene el título de Shunsen Shisui. Lee Chuan utilizó la técnica más común de explosión instantánea de chakra en su cuerpo, que puede ser utilizada por la mayoría de los ninjas con buen control de chakra. Está bien, eso es todo por hoy, se acabó la salida de clase. Diez minutos después, el Dr. Stern miró la hora, dejó de explicar sobre las células, tomó su plan de elección y se preparó para salir del aula y regresar a su laboratorio. En ese momento, Lee Chuan también se levantó y caminó hacia la puerta. Sin embargo, antes de que hubiera dado algunos pasos, una estudiante universitaria rubia, de buena apariencia y ropa a la moda le bloqueó el camino. Oye, hola, mi nombre es Lila. ¿De qué departamento eres? ¿No te había visto antes? Cuando la clase estaba a punto de terminar, miró y descubrió que había un niño de 10 años sentado en la última fila. Del aula chico guapo y encantador. Aunque es de origen chino, su rostro anguloso es muy tridimensional y, junto con su atractiva figura y su ropa valiosa, da a la gente la impresión de que un noble príncipe del reino está huyendo. Entonces, en ese momento, decidió deshacerse de su actual novio, el capitán del equipo de fútbol, y conquistar a este hombre. No soy de tu escuela. Solo vine aquí para hacer algunos recados. Lee Chuan miró a la chica frente a él que extendió la mano, la estrechó cortésmente y luego pasó a su lado. Él sabe que la mayoría de las mujeres en este país son más abiertas y directas, por lo que él también es más directo y estrechar la mano se considera educado. Está bien. Hay una fiesta en mi casa esta noche. ¿Tienes tiempo de venir? Cuando escuchó que Lee Chuan no era estudiante en la escuela, Lila no se rindió. Dio un paso adelante con una sonrisa y extendió una invitación. No importa si es estudiante de la escuela o no, un novio como este será muy popular donde quiera que vaya. Lee Chuan hizo una pausa por un momento, luego sonrió cortésmente a la estudiante universitaria frente a él. Lo siento, he concertado una cita con mi esposa para ir de compras a Chinatown por la noche. ¿Estás casada? Lila miró al frente este hombre apuesto, que no era mucho mayor que él, de repente abrió mucho los ojos y luego mostró una mirada de decepción. Entonces te deseo felicidad. Realmente no podía imaginar que un hombre tan destacado se casara tan temprano. Gracias. Asintiendo, Lee Chuan continuó persiguiendo al Dr. Stern en la dirección en la que se fue. Sin embargo, tan pronto como llegó a la puerta, volvió a ocurrir un accidente y lo detuvieron nuevamente. Pero esta vez no era una estudiante universitaria a la que quería ligar con él, sino un estudiante universitario musculoso. Por supuesto, no para burlarse de él, sino para advertirle. Oye, pequeño mono amarillo, no me importa en qué departamento eres estudiante. Aléjate de Lila, él no es algo que puedas tocar, de lo contrario te meteré la cabeza en el culo. ¡Bam! El blanco el estudiante universitario dijo directamente que Lee Chuan lo pateó en el estómago y luego se puso en cuclillas en el suelo con dolor, sujetándose el estómago. En el camino. Sin siquiera mirar al estudiante universitario, salió del aula y alcanzó al Dr. Stern en unos pocos pasos. Disculpe, ¿es usted el Dr. Samuel Stern? ¿Lo es? Stern miró a Lee Chuan. Originalmente pensó que era un estudiante de la escuela, pero su ropa y su temperamento claramente no se parecían a él. Lee Chuan sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó. Soy el presidente del Grupo Lee. Quiero hablar con usted sobre algo. Me pregunto si ahora está libre, Dr. Grupo Lee, o lo sé. La píldora de tres colores es producida por su grupo, es realmente un invento poderoso, he pasado tiempo analizándola y contiene, el Dr. Stern miró la tarjeta de presentación, sus ojos de repente se iluminaron. Se levantó y luego empezó a hablar sin César, hablaba de muchos términos profesionales y parecía muy emocionado. Le tomó un tiempo reaccionar y dijo con cierta vergüenza. Lo siento, estoy emocionado. Vaya a mi laboratorio. Si tiene algo que hacer, podemos hablar allí. Está bien. Doctor, el amor de Stern por las ciencias biológicas me impresionó. Estoy impresionado, vamos. Lee Chuan asintió con gran satisfacción. Su grupo Lee necesitaba biólogos profesionales y capaces como Stern. A diferencia de las mejores universidades como la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia, Graeburg-Uncollege sólo puede considerarse una universidad de segunda o tercera categoría en la ciudad de Nueva York, sin mencionar el mundo. Por ello, el Dr. Stern, un profesor de biología no muy famoso, tiene la suerte de tener su propio laboratorio en esta universidad. ¿Qué quiere que el señor Lee haga conmigo? Después de llegar al laboratorio, Stern, que se había calmado, le preparó una taza de café a Lee Chuan. El presidente del grupo Xing Xing, que actualmente es muy popular en la industria farmacéutica, vino personalmente a la escuela a buscarlo, lo que lo sorprendió un poco. Lee Chuan no se anduvo con rodeos, sino que declaró su propósito de manera muy directa. Dr. Stern, no soy una persona a la que le guste perder el tiempo, así que lo dejaré claro. He leído muchos artículos que usted ha publicado y también estoy de acuerdo con algunas de las teorías que ha propuesto. Siento que con su talento, eres el mejor en esta institución. Ser profesor en la universidad es un desperdicio. Quiero contratarte para unirte a nuestro grupo Lee, y el salario será diez veces mayor que el de tu profesor. Déjame pensarlo antes de que digas esto de repente. Después de escuchar lo que dijo Lee Chuan, Stern de repente se sintió confundido. Pero no esperaba que Lee Chuan se le acercara y le pidiera que dejara su trabajo de más de diez años y se uniera al grupo Lee. Para ser honesto, no le importaba el salario diez veces mayor, pero el aprecio y el reconocimiento de Lee Chuan hacia él en sus palabras lo conmovieron un poco, lo que lo hizo dudar. En su corazón, no se siente peor que los mejores expertos en biología del mundo, es solo que debido a algunas restricciones, nunca ha logrado nada. Los capitalistas son muy realistas. No importa cuán hermosa sea su teoría, si no tiene ciertos resultados experimentales y la capacidad de convertirlos en dinero de inmediato, entonces los capitalistas no estarán dispuestos a gastar mucho dinero para invertir en experimentos. Él mismo era de origen común y sin los capitalistas que invirtieran en experimentos, muchas teorías no se convertirían en realidad. Si no hubiera tenido su propio laboratorio en Graibur un cocheje en los últimos años, no habría podido hacer ningún progreso, por eso estaba un poco emocionado. Sin embargo, lo que espera es que Lee Chuan invierta en su experimento, en lugar de unirse al grupo de Lee Chuan. Capítulo 54 Bienvenido al grupo señor Lee, gracias por su aprecio hacia mí. Estoy acostumbrado a quedarme aquí y no planeo renunciar todavía. Al final, Stern rechazó la invitación de Lee Chuan. Debido a que actualmente tiene un experimento que se encuentra en un periodo crítico, si puede lograr un gran avance, definitivamente atraerá a un gran número de capitalistas ricos para que inviertan en él para realizar el experimento. Incluso puede beneficiar a la humanidad en toda la Tierra, ganar el premio Nobel, convertirse en el biólogo más famoso y mejor del mundo y ser recordado por la historia. A Lee Chuan no le sorprendió la negativa de Stern porque conocía el motivo de la negativa de Stern. Está relacionado principalmente con el Dr. Banner. Bruce Banner, un médico genio con siete doctorados, participó en el proyecto de mejora del poder bioquímico del ejército por invitación del general estadounidense hace unos años. De hecho, se trata de utilizar un poco de sangre sobrante del Capitán América para recrear el suero del supersoldado de la era de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, se produjo un accidente en el experimento, lo que provocó que el Dr. Banner fuera irradiado por rayos gamma y mutara en un Hulk más poderoso y aterrador. Para obtener el poder de Hulk, el general Ross comenzó a capturar al Dr. Banner en todo el mundo. El Dr. Banner no quería que el poder destructivo incontrolado de Hulk fuera utilizado en la guerra y comenzó su viaje de escape. Durante este periodo, conoció al Dr. Stern, cuyo seudónimo era Sr. Lan, a través de Internet, y le envió su sangre para ayudarlo a encontrar una manera de restaurar su cuerpo. Stern quedó sorprendido por la magia de la sangre de Banner y copió una gran cantidad de su sangre. Planeó usar la sangre milagrosa de Banner para desarrollar una medicina mágica que podría curar cientos de enfermedades terminales, haciéndose así famoso y ganando el premio Nobel. Dr. Stern, sé que tiene algunas ideas por qué el Sr. Green le dio la sangre. Pero es posible que no conozca el origen del Sr. Green, e incluso si realmente tiene los resultados de la investigación, probablemente no podrá publicarlos. Dijo Lee Chuan con una sonrisa. Cuando Lee Chuan mencionó al Sr. Green, la expresión de Stern cambió repentinamente. ¿Cómo sabes esto? Sr. Green es el nombre en línea del internauta que le envió sangre. Nunca se lo ha contado a nadie. Lee Chuan tomó una cuchara pequeña y mientras revolvía el café en la mesa, explicó. Tengo muchos amigos, así que sé más cosas. Déjame contarte brevemente lo que estás estudiando actualmente. Inmediatamente después, dijo tranquilamente. La identidad del Dr. Banner, la situación actual y lo que podría suceder en el futuro. ¿Quieres decir que incluso si investigo algo, no podré publicarlo y que el General Ross puede confiscar todos los materiales de investigación o incluso encarcelarme? El rostro de Stern estaba un poco inseguro. Si los hechos son ciertos, como dijo Lee Chuan, entonces, dada la naturaleza urinaria del gobierno de nuestro propio país, esta posibilidad es realmente muy alta. Lee Chuan asintió. Explicaré las condiciones que ofrezco en detalle. Puede pensarlo detenidamente. En primer lugar, apoyaré plenamente su investigación. Incluso si no ha desarrollado la llamada tecnología en 5 o 10 años, seguiré proporcionándole suficientes fondos de investigación y el mejor equipo experimental para tratar cientos de enfermedades terminales. Al mismo tiempo, puede estar seguro de que una vez que se publiquen los resultados de su investigación, podrá publicarlos en su nombre y ganar el premio Nobel. Acerca de te ayudaré a resolver los problemas con el General Ross. Y tengo muchos biólogos que son tan buenos como tú, y creo que también pueden ayudarte mucho. Stern puede desarrollar una cura para cientos de plantando medicamentos para enfermedades terminales. Definitivamente traerá enormes beneficios al grupo, aunque lo más probable es que afecte los intereses de muchas personas. Pero y que, era obvio deshacerse de él. No era un individuo sino un grupo. Tenía su propio equipo de abogados y ahora era amigo de Tommy. Sería difícil moverlo bajo la tendencia general. Le teme aún menos al lado oscuro. Con su fuerza actual, si ignora las consecuencias, mañana puede enviar al líder de este país al cementerio. Sin preocuparse por las consecuencias, la gente común, incluso las más poderosas, morirán frente a personas con habilidades. Pero no hará eso, porque desencadenará una cruzada de varios superhéroes en este mundo, que superará las ganancias y pérdidas, y también se convertirá en un enemigo público. Pero si es por la salud de toda la humanidad y por la curación de aquellos que tienen enfermedades terminales, debemos enfrentarnos a la justicia y luchar contra los capitalistas y los funcionarios gubernamentales corruptos que están tratando de detenernos. Eso no es problema, creo que cualquier superhéroe con un corazón recto puede tomar la iniciativa para ayudar. No importa si el Dr. Stern no ha podido producir resultados en su investigación, lo que valora principalmente es la capacidad de Stern en las ciencias biológicas. También sería bueno ayudar e intentar utilizar la sangre de Hulk para hacer pociones y otros productos que puedan mejorar la condición física, incluidas muchas investigaciones biológicas que pueden ayudar más adelante. También puede secuestrar al propio Dr. Banner. En cuanto al equipo experimental y la inversión en fondos experimentales, con o sin el Dr. Stern invertiría al más alto nivel. Después de escuchar las condiciones para la expulsión de Lichuan, Stern caminó de un lado a otro por la habitación durante mucho tiempo antes de finalmente tomar una decisión. Está bien, si realmente puedes hacer lo que dijiste, aceptaré unirme a tu grupo. No hay certeza de que se puedan desarrollar medicamentos para tratar cientos de enfermedades terminales, y las condiciones para el despido de Lichuan son demasiado buenas. Incluso si logra resultados, es posible que esos capitalistas no puedan ofrecer mejores condiciones que Lichuan. La clave es que sabe acerca del Sr. Green y aún puede encontrarlo, lo que significa que realmente debería tener la capacidad de resistir al General Ross. Bienvenido al grupo Li. Enviaré a alguien a recogerlo mañana y todas sus muestras experimentales actuales serán transportadas adecuadamente al nuevo laboratorio. Después de escuchar la respuesta de Stern, Lichuan se levantó y estrechó la mano de Stern con una sonrisa. Apretón de manos. Si Stern realmente no está de acuerdo, no lo forzará, pero con respecto a la muestra de sangre de Ulti la información experimental de Stern, definitivamente vendrá y tomará una copia por la noche. En su situación actual, es difícil lograr una mejora relativamente grande en la fuerza en el corto plazo confiado en el cultivo del chakra y los cambios en las propiedades del chakra. Pero si podemos conseguir pociones estables como el suero de supersoldado y la transformación de Hulk, esa será otra historia. Ahora están el Dr. Stern y el Dr. Ethan en la superficie, y el Dr. Smith y el Dr. Lister en secreto. No debería ser un gran problema conseguir al Dr. Banner más tarde y obtener una poción más estable que pueda aumentar la fuerza del cuerpo. Vete. Pensó Lichuan, que caminaba por el campus de Graibur un colleje. El Dr. Ethan se quedó en Tony unos días y después de enterarse de que Lichuan, para evitar que las personas más pobres del mundo pasarán hambre, vendió píldoras verdes que salvan vidas y que podrían haberse vendido a un precio elevado en una tienda de coles. Precio que apenas le generó dinero, después de eso, se unió decisivamente al grupo Lee. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 55 Copiame y el pequeño Peter El equipo de investigación del grupo Lee ahora está dividido en líneas claras y oscuras. La línea brillante es el Dr. Ethan, el Dr. Stern, que está a punto de unirse, y algunos biólogos que contrató a precios elevados. Su principal tarea es desarrollar medicamentos que puedan generar dinero y beneficiar a la humanidad. La línea oculta es el Dr. Smith y el Dr. Lister de Hidra secuestrado, quienes pueden obtener todos los resultados de la investigación del equipo científico de Brickline. Luego, sin importar el costo, haríamos todo lo posible para desarrollar productos farmacéuticos que pudieran mejorar de manera estable la fuerza y la capacidad física, y dárselos al propio Lee Chuan y a sus hombres para que los usen. El desarrollo futuro de Brickline es reclutar todo tipo de biólogos genios de buen corazón para generar beneficios para la empresa y hacer saber al mundo entero que Lee Group es una empresa concienzuda y que Lee Chuan es una gran buena persona. La línea oculta utiliza todos los medios posibles para reunir a científicos de organizaciones malvadas como Hidra para que trabajen por sí mismos, sólo para fortalecer su propia fuerza y sobrevivir mejor en el mundo principal y en el mundo pequeño. Esta es la dirección de desarrollo futuro del grupo Lee en el plan de Lee Chuan. Pensando en planes futuros en su mente, pronto caminó hacia la puerta de la escuela. En ese momento, el estudiante universitario blanco que había sido pateado y escupido por él en el salón de clases lo persiguió por detrás con un grupo de compañeros de clase igualmente fuertes. Ese es mono de piel amarilla. No se preocupe, capitán, debo hacer que se arrodille y se disculpe con usted hoy. Ese tipo de enfrente, deténgase. Lee Chuan, que estaba pensando, frunció el ceño y luego se giró. Para ver la carrera amenazante. Se acercó una docena de estudiantes universitarios. ¿Qué te pasa? Un, me pateaste en el salón de clases hace un momento y me hiciste perder la cara. Ahora quiero que te arrodilles aquí y admitas tu error. El destacado estudiante universitario blanco miró a Lee con apretó los dientes y rugió Chuan. Tan pronto como recibí la flor más hermosa del departamento de otra persona, perdí mucha cara en el salón de clases y me patearon al suelo durante mucho tiempo antes de levantarme. Esto lo convierte en el capitán del equipo de Ruby, por lo que todavía tiene dignidad en la escuela. Eres tú. Bueno, debes saber que a veces la cara es algo que tú mismo desechas. Lee Chuan miró al estudiante universitario blanco de arriba a abajo, luego recordó que era el que estaba bloqueando el camino en la puerta del salón de clases. Y luego sacudió la cabeza, los estudiantes universitarios blancos se enojaron aún más después de escuchar las palabras de Lee Chuan e inmediatamente llevaron a los miembros de su equipo a golpear a Lee Chuan en la puerta de la escuela para aliviar su ira. Sin embargo, antes de actuar, nueve hombres fuertes con trajes, rostros feroces y casi dos metros de altura aparecieron de repente detrás de Lee Chuan. Especialmente el líder calvo, que parecía haber matado a docenas de personas y le dio a la gente una fuerte sensación de opresión. De hecho, cada una de estas nueve personas tenía al menos docenas de vidas en sus manos. Jefe, ¿necesita lidiar con ellos? Resultó que Xiaolio y otros estaban sentados en el auto. Cuando vieron a una docena de estudiantes universitarios persiguiendo a Lee Chuan, inmediatamente salieron del auto y corrieron hacia Lee Chuan. No, son solo niños. Lee Chuan se acercó al estudiante universitario blanco que estaba demasiado asustado para moverse, extendió la mano y le dio unas palmaritas en la cara. Mira, ¿has perdido la cara otra vez? Estoy dentro. De buen humor hoy, así que no tienes que morir, de lo contrario tú y tus compañeros serán arrojados al mar para alimentar a los peces. El mundo es más complicado de lo que piensas. En el futuro, debes mantener un perfil bajo para que puedes vivir más tiempo. Después de hablar, Lee Chuan sonrió, se dio la vuelta, llegó a Xiaolio de regreso al auto y salió de Greyburn College. El estudiante universitario blanco y los miembros de su equipo se sentaron en el suelo con miedo. Justo ahora, cuando el hombre calvo preguntó si debían tratar con ellos, realmente sintieron que iban a morir pronto, el punto clave fue que también notaron que varios de ellos tenían armas en la cintura. Por la noche, Lee Chuan regresó a la comunidad donde vivía como de costumbre después de salir del trabajo. Wanda, parece que hay una nueva amiga en casa. Abrió la puerta y vio a una hermosa mujer de unos 30 años sentada en el sofá de casa con su hijo. Lee Chuan sonrió y le gritó a Wanda, que estaba ocupada en el horno en la cocina. Tenía información sobre todos los miembros de la comunidad y esta hermosa mujer con un niño obviamente no era vecina de su comunidad. Querida, has vuelto. Déjame presentarte. Esta es mi amiga la señora May Parker, a quien conocí en Feast. Esa pequeña monada es su sobrino Peter Parker. Vive en la comunidad junto a nosotros. Señora Parker, hola pequeño Peter, soy Lee Chuan, el marido de Wanda. Lee Chuan se quedó atónito por un momento, luego tomó la iniciativa de saludar a May Parker y a Peter Parker, de 8 o 9 años. Feast es una organización benéfica que ayuda a los necesitados en la base de la sociedad. Wanda había dicho anteriormente que la señora Mark de al lado la invitó a unirse. En ese momento pensó que era una buena idea y estuvo de acuerdo. Después de todo, estaba ocupado con la empresa y practicando, por lo que básicamente no tenía tiempo para acompañar a Wanda durante el día. Sería bueno que Wanda tuviera algo. Hacer para matar el tiempo cuando estaba aburrida. Pero no esperaba que Feast fuera en realidad el lugar donde trabajaba la tía de Spider-Man, y Spider-Man y su tía vivían en la comunidad junto a ellos. El recuerdo de su vida anterior era un poco borroso. Recordaba muchos eventos importantes con mucha claridad, pero algunos detalles no eran memorables. Hola, señor Lee Chuan. May también tiene una personalidad más abierta e inmediatamente saludó calurosamente a Lee Chuan cuando lo vio. Ustedes charlan, yo cuidaré mi pan y me aseguraré de que no se queme. Wanda los presentó brevemente a los dos y luego fue a la cocina a juguetear con su pan. Lee Chuan, naturalmente, también comenzó a tener algunas conversaciones familiares con May Lee. Por supuesto, principalmente quería saber sobre la situación de Peter Parker. Peter Parker acaba de cumplir 10 años y aún está en la escuela primaria, nunca le ha picado una araña, es un niño muy inteligente y normal que prefiere jugar con productos tecnológicos. ¿Por qué le prestaría atención a Peter Parker Jr.? Porque está interesado en el gen que hace que Peter mute y quiere saber cómo muta Peter en este mundo. Recordó que el primer Spider-Man fue mordido por una araña genéticamente modificada. A Peter, el posterior Super Spider-Man, su padre le implantó un gen de araña en sus propios genes. Solo Peter con sus genes mutaría si fuera mordido. En cuanto a este mundo, parece que no hay explicación del motivo. Peter, que se ha convertido en Spider-Man, fue arrastrado a la guerra civil por Tony cuando apareció. No mires el hecho de que la actuación de Spider-Man en la película no es particularmente sobresaliente, es porque es demasiado joven y tiene poca experiencia. De hecho, con la fuerza de su cuerpo mutado combinada con su capacidad de sentido de araña, pocas personas pueden vencerlo cuando se utiliza por completo. Esto se puede ver en la facilidad con la que puede atrapar el brazo mecánico del soldado del invierno con sus propias manos, lo que hace que el soldado del invierno dude de su vida, y en la forma en que puede atrapar el puño de Black Dwarf con sus propias manos. Todavía es demasiado joven y le llevará al menos 6 años mutar después de ser mordido. Entonces, entremos primero en tu propio campamento. Capítulo 56. El director de Shield. Golpea una pared parece que te gusta el pequeño Peter. Después de que May y Peter se fueron, Wanda tomó el brazo de Lichuan y se sentó en el que Lichuan preguntaba mucho sobre el pequeño Peter. Oh, siento que el niño se porta bastante bien y es obediente Lichuan asintió. Por boca de May, sabía que en este mundo, los padres de Peter parecían ser empleados comunes y corrientes que murieron inesperadamente en un accidente automovilístico, y no tenían nada de especial. Sin embargo, cuando nadie prestaba atención, sacó un mechón de cabello de Peter y planeó dárselo al Dr. Smith y a otros para que lo estudiaran. Después de todo, si los padres de Peter no fueran empleados comunes y corrientes, May, una persona común y corriente, no lo sabría. Entonces ¿por qué no tenemos uno nosotros mismos? Wanda de repente miró a Lichuan, dejándolo atónito. ¿No es un poco pronto? No odia a los niños, pero no es lo suficientemente fuerte en este momento y habrá muchas crisis en Marvel en el futuro. Si diera luz a un niño ahora, podría convertirse en su debilidad. Además, la fuente de las habilidades de Wanda es Sitorn, el dios de la magia negra, que teme que si Wanda queda embarazada, el niño será manipulado. Parece que sí. Todavía no tengo la confianza para ser una madre calificada. Después de escuchar las palabras de Lichuan, Wanda pensó por un momento y no volvió a mencionarlo. También sintió que a Lichuan parecían gustarle los niños, por lo que no pudo evitar mencionarlo. Pero si lo piensas detenidamente, con sus habilidades actuales, ser madre sería muy estresante. Después de todo, este año solo tiene 20 años. A diferencia de Wanda en la obra original, ella tiene cerca de 30 años, su hermano más cercano está muerto y su amante está muerto. Ahora Wanda todavía es joven, ha resuelto el odio en su corazón y vive una vida feliz todos los días, por lo que, naturalmente, ya no desea tener un hijo. Lichuan se sintió aliviado al saber que Wanda realmente no quería tener un hijo. Por cierto, ¿no concertamos una cita para visitar Chinatown? Ya casi es hora de irnos, dijo rápidamente Lichuan para cambiar rápidamente de tema. Wanda miró la hora, se levantó y trotó hacia la habitación. Espera un momento, quiero cambiarme de ropa y maquillarme. Para Wanda, ir a Chinatown es definitivamente algo que vale la pena esperar. Wanda, que nació en Sokovia, un país pequeño y pobre de Europa del Este, es diferente a una neoyorquina nativa. Hoy fue a Chinatown por primera vez. Ve y envía este cabello a la base para que lo prueben. Mientras Wanda se maquillaba y se cambiaba de ropa, Lichuan le entregó el cabello que le había quitado a Peter Alishan. Veinte minutos más tarde, Wanda, con el pelo largo cayendo sobre sus hombros y vestida con ropa deportiva roja, salió de la habitación. Originalmente quería usar un vestido, pero siento que este sería mejor. Cariño, ¿qué piensas de que lo use así? Esto es muy hermoso, pero se vería mejor si me recogiese el cabello. Lichuan miró de arriba abajo. Después de un momento respondió seriamente. De hecho, a sus ojos, no importa si usas vestido o ropa deportiva, y no hay mucha diferencia entre soltarte el cabello y llevarlo recogido. Pero entendió que si dudaba aunque fuera un poquito, Wanda podría sentirse incómoda usando ropa deportiva y luego entrar a la casa por otros veinte minutos. No puedes simplemente decir que sí directamente, ya que parecería muy superficial. Debes dar algunas opiniones, incluso si no sabes si son útiles. Esta es la sabiduría de un hombre casado. Efectivamente, después de escuchar la sugerencia de Lichuan, Wanda se miró al espejo y asintió con la cabeza. Luego rápidamente se recogió el pelo y sacó a Lichungan. Justo cuando Lichuan y Wanda paseaban felices por el bulicioso Chinatown por la noche, Tommy, que vivía en una mansión en West Malibu, Los Ángeles, recibió un invitado no invitado. Harvish, enciende las luces. Tommy se quitó el traje de acero, caminó desde el último piso hasta la sala de estar y le ordenó al elegante mayordomo de la mansión. La voz magnética de Harvish sonó en la habitación. Sí, señor. En un instante, todas las luces de la sala se encendieron y la habitación pasó de la oscuridad a la luz. No del todo, al menos había un tipo negro como un huevo guisado en el sofá de la sala, sentado en silencio. Oh, ¿quién eres? ¿Quién te permitió entrar a mi casa casualmente? Tommy se sorprendió al ver al extraño duerto frente a él, por lo que el tono de Tony, naturalmente, no era tan bueno. El hombre negro calvo obviamente esperaba la reacción de Tony, se levantó del sofá y se presentó. Nick Fury, director de Shield. Uno de mis agentes debería haberse acercado a ti antes, pero te negaste a verlo. Por eso lo había hecho. Lo siento, no digas que eres el director de Shield, eres el presidente. Si entras a mi habitación en privado, puedo dispararte. Se escuchó decir a Nick Fury. Como director de Shield, Tony el tono no mejoró, sino que empeoró. Le pedí al secretario que le dijera a Coulson que no estoy interesado en tu Shield y que no deberías molestarme. Aunque eres una organización fundada por mi irresponsable padre. Chuan, Tony no tenía una buena impresión de Shield. Entonces, cuando regresó sano y salvo a Nueva York y se le acercó un agente de Shield llamado Coulson, simplemente decidió desaparecer. Al escuchar la respuesta de Tony, Nick Fury frunció el ceño. ¿Cómo sabes que Shield fue fundado por tu padre? Parece que nos conoces muy bien. Según su información, Tony no debería saber nada sobre Howard Smith. La relación de Tucker con Shield. Y por el tono de Tony, juzgó claramente que la otra parte parecía pensar que los conocía bien. Tony se encogió de hombros. Como heredero del grupo Stark, sé que esto no es normal. Está bien, no hablemos de esto por ahora. Escuché que estás usando la armadura que hiciste tú mismo y eres un superhéroe en todo el mundo. Mundo. ¿Estás interesado en huirte? Mi plan de los Vengadores. Al ver que Tony no dijo nada, Nick Fury supo que era inútil seguir presionando, por lo que cambió de tema y contó el verdadero propósito de venir aquí. ¿De qué estás hablando? ¿De qué superhéroe? ¿Estás hablando de mí? ¿Cómo podría ser un superhéroe? Tony parecía inocente. Solo Rhodes sabía que era Iron Man, y aún no se había revelado. Nick Fury sacó una tableta y presionó el botón de abrir. Dentro había una escena de Tony con un traje de acero, entrando y saliendo volando de lo alto de la mansión estos días. Al ver esto, Tony pensó en secreto que era exactamente lo que dijo Lichuan y agitó la mano con disgusto. Bueno, de hecho soy Iron Man, pero no estoy interesado en ninguno de tus planes de los Vengadores. Por favor, sal de mi casa lo antes posible. Lo más posible. De lo contrario, llamaré a la policía. Al ver el tono firme de Tony, Nick Fury comprendió instantáneamente que algo debía haberle sucedido a Tony que él no sabía, y luego frunció el ceño. Piénsalo antes de tomar una decisión. Si no expongas tu identidad al público de manera casual, no te servirá de nada y te ayudaremos a encubrirla. Capítulo 57 La sospecha de Nick Fury. Al escuchar el tono de orden de Nick Fury, Tony frunció los labios, se sirvió una copa de vino y no pudo evitar responder con una pizca de sarcasmo. Entonces no te molestaré más, ya he planeado celebrar una conferencia de prensa mañana para revelar oficialmente mi identidad como Iron Man. Si tienes la energía, será mejor que revises tu propio Schjeld. Escuché que la mayoría de los altos ejecutivos de tu organización ya se han convertido en agentes. De Hydra, tu Schjeld. Puede cambiar inmediatamente a Hydra. Después de regresar del incidente del secuestro, Tony Stark cambió mucho y se dio cuenta de los crímenes que él y el grupo Stark habían cometido. También tenía un fuerte sentido de responsabilidad social, especialmente cuando creé el traje de acero y luego lo usé para tratar personalmente con los terroristas, este sentido de responsabilidad se amplificó mucho. Como se dice en las noticias ahora mismo, Iron Man es un verdadero superhéroe, y él también lo cree. Sin embargo, esto no significa que algunos de sus hábitos de personalidad y comportamiento hayan cambiado mucho, todavía le gustan las mujeres hermosas, tiene la misma lengua venenosa y todavía le gusta lucirse. Entonces, ¿por qué cree que debería ocultar su identidad como Iron Man? Está haciendo cosas buenas, no cometiendo crímenes. La clave es que él es Tony Stark. ¿A quién le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a esos incompetentes funcionarios gubernamentales de alto nivel? Por supuesto que no. Originalmente, todavía estaba pensando en este asunto, pero después de que Nick Fury hizo esto, planeó dar una conferencia de prensa para anunciarlo mañana, fue muy voluntarioso. ¿Qué dijiste? Después de escuchar las palabras de Tony, la voz de Nick Fury de repente se elevó varias veces y su expresión instantáneamente se volvió seria. No le sorprendió que Tony diera una conferencia de prensa mañana, porque esto ya lo habían anticipado en su análisis del carácter de Tony, era solo cuestión de tiempo. Lo que realmente le importaba era la información que Tony contaba acerca de que Shielder había sido infiltrado por agentes de Hydra. Pero es imposible. Hydra había sido destruida ya en la Segunda Guerra Mundial, pero según el análisis de las características de microexpresión de Tony, claramente no parece una broma. Te dije que salieras, salieras de mi casa, salieras, ¿entiendes? Tony señaló la puerta de la habitación, su tono ya era muy impaciente. Nick Fury le dio la misma sensación que los funcionarios gubernamentales de alto nivel con los que entró en contacto. Existe una especie de deseo dominante de controlar todo y a todos, pero él, Tony Stirk, no lo acepta. ¿Cómo supiste que Hydra infiltró a los altos ejecutivos de Shielder? Tony, esto está relacionado con la seguridad de toda la Tierra. No es un asunto trivial. Espero que no estés bromeando conmigo. Se trata de Hydra. ¿Cómo pudo Nick Fury rendirse así? Para no ofender a Tony, su tono se volvió más suave. Tony también es una persona que toma las cosas suaves en lugar de las opiniones duras. Dudó cuando vio esto y dijo, esta es la noticia que recibí. No conozco los detalles, pero definitivamente no te estoy mintiendo. Ve. Regrese y compruébelo usted mismo. Eso es todo. Después de hablar, hizo un gesto de conducción. Esta vez, Nick Fury no dijo nada y simplemente salió de la mansión de Tony con una expresión solemne. Washington, Sede de Shiel, edificio Trident, oficina del director. Nick Fury estaba sentado en su silla, mirando la información que había resuelto después de toda una noche, y no pudo evitar murmurar. No esperaba que realmente hubiera un problema. Respecto a las palabras de Tony Stark, sintió en lo profundo de su corazón, nueve de cada diez personas no creen que la mayoría de los altos ejecutivos de Shiel, que ha controlado durante tantos años, sean agentes de Hydra. Entonces no se convertiría realmente en una broma? Pero incluso si lo creyera un poco, nunca lo dejaría pasar dado su carácter. Entonces, después de regresar corriendo a la sede ayer durante la noche, no notificó a nadie, pero usó silenciosamente su autoridad para realizar un análisis en profundidad de toda la misión y la información de Shiel a lo largo de los años. Ya sea usando computadoras y cualquier producto de alta tecnología que pueda dejar rastros, o confiando en las habilidades e intuición de sus principales agentes. Quería asumir que la mayoría de los altos ejecutivos de Shiel realmente habían sido infiltrados por agentes de Hydra y utilizar esta premisa para analizar los datos y encontrar fallas. Solo se puede decir que Nick Fury es capaz de convertirse en el director de Shiel, su habilidad como agente es bastante fuerte, después de una noche de análisis, realmente encontró muchas cosas sospechosas. Si fuera normal, como director, estos lugares sospechosos nunca vendrían a sus ojos. E incluso si lo descubre, sin pensar en Hydra, puede pensar que se trata de la negligencia de algunos funcionarios de alto nivel en el manejo del asunto. ¿Cuándo empezó? ¿Cuántas personas han traicionado? ¿En quién más se puede confiar? Lo más importante es, ¿cómo supo Tony Stark la noticia? Nick Fury estaba pensando en todo ahora. Es una pregunta. Después de pensar por un momento, usó su autoridad para recuperar información nuevamente, pero esta vez recuperó toda la información de Tony desde antes de que fuera secuestrado hasta ahora. Respecto a Tony Stark, el hijo de Howard Stark, el fundador de Shiel, en realidad ha estado prestando atención. De lo que estaba seguro era de que Tony no tenía la menor idea de que Shiel existía antes de ser secuestrado. Se puede inferir que conoció la información de hoy de alguien con quien entró en contacto durante y después del secuestro. Después de leer detenidamente todos los registros de viaje después del secuestro de Tony, pronto descubrió algunas pistas. Grupo Lee, Lee Chuan, hay un problema. Una empresa que acababa de llegar de su covía nunca antes había interactuado con Lee Chuan. Cooperó con el grupo Stark. Tan pronto como Tony regresó del secuestro, inmediatamente vino a visitarlo en persona e inmediatamente le brindó una cooperación profunda, o en otras palabras, un fuerte apoyo unilateral, lo que no era en absoluto coherente con el sentido común. Y el profesor Ethan, que escapó con Tony, también se unió a este grupo. Después de encontrar la duda, inmediatamente usó su autoridad como director para recuperar toda la información de Lee Chuan lo más rápido posible. Debido a que Lee Chuan es de Sokovia, un país pequeño que no es muy conocido en Europa del Este y no es un foco de atención, ni siquiera Schielt puede tener información demasiado detallada sobre él. Según la información superficial, se trata de un hombre de negocios muy atento y serio que ha realizado muchas obras de caridad en Sokovia y es profundamente querido por la población local de Sokovia. Los medicamentos producidos y vendidos son extremadamente efectivos y baratos. Ah, incluso Schielt ha comprado muchos de ellos. Después de todo, los efectos de las tres píldoras pueden resultar útiles durante la misión de los agentes. No puede haber una persona tan perfecta en este mundo. Cuanto más perfecta es, más problemas tiene. A juzgar por la información superficial, Lee Chuan es sin duda un perfecto hombre de negocios y sólo tiene 20 años, pero también es un perfecto hombre de negocios, por lo que empezó a sospechar más de que algo andaba mal con Lee Chuan. Haga que la agente Natasa Romanov venga a mi oficina. Después de pensar por un momento, Nick Fury presionó el botón de comunicación en el escritorio. Capítulo 58 La solicitud de Lee Chuan si Hidra realmente no es destruida y la alta dirección de Schielt ha sido infiltrada, entonces lo más importante para él ahora es quedarse quieto y no dejar que la otra parte sepa que ya conoce esta información. Luego utilice algunos de sus subordinados más confiables para organizar contraataques lentamente. De manera similar, también necesita descubrir quién es la fuente a la información, ya sea intencional o no, transmitiéndole esta noticia a través de Tony, ya sea un enemigo o un amigo. Director, ¿cuál es su misión? Una hermosa mujer vestida con un traje negro y cabello largo y ondulado de color burdeo se entró en la oficina de Nick Fury. Natasa Romanov, cuyo nombre en código es Black Widow, fue originalmente una espía superior a la que le lavaron el cerebro en la habitación roja, y luego fue traída a Schielt por Aukie Barton de Schielt. Tiene excelentes habilidades de lucha, domina varios idiomas, e incluso el latín, un idioma que está a punto de desaparecer. Puede conducir hábilmente varios tipos de transporte por tierra, mar y aire. Es mejor camuflándose, escondiéndose, infiltrándose, y al acecho. Con profundos conocimientos en psicología, una persona puede moverse fácilmente por varias organizaciones en varios países y obtener la información que desea. Puedes utilizar cualquier medio. Quiero toda la información sobre esta persona, pero no dejes que se entere Nick Fury le entregó la información de Rich One a Black Widow. Black Widow miró la información y rápidamente la memorizó, luego asintió y se fue. Después de que Black Widow se fue, Nick Fury pensó por un momento y presionó el botón de comunicación en la mesa nuevamente. Deje que el agente Idy y el agente Coulson vengan a mi oficina. Idy y Coulson eran sus entre los dos hombres más confiables de SHIELD, necesita dos personas más para ayudarlo a investigar la infiltración de los altos ejecutivos de SHIELD por parte de ITRA. Después de organizar a Idy y Coulson, Nick Fury exhaló un suspiro de alivio y encendió la proyección virtual en la oficina. También es un problema que debe solucionarse. Al mirar las noticias más explosivas del día en la proyección, Tommy Stark, presidente del grupo Stark, reveló que él era Iron Man y no pudo evitar tapar su frente. Al mismo tiempo, Lee Chuan, que se comunicaba con Samuel Stern en el laboratorio de la empresa, también vio la misma noticia. Realmente te gusta presumir. Sacudió la cabeza y no le prestó demasiada atención, y luego continuó hablando con Stern. Solo dile que casi dominas el método para curarlo ahora, y deja que encuentre una forma de venir a Nueva York a buscarte. Sin embargo, todavía no estoy seguro de si la poción es efectiva. Es posible que solo la suprima temporalmente y es posible que no se alivie por completo. Además, no se puede determinar la dosis. Si es demasiado usado, puede producir una sustancia altamente tóxica que puede matarlo directamente. Doctor Stern frunció el ceño, no estaba satisfecho con el efecto del medicamento en esta etapa. Lee Chuan le dio una palmada en el hombro y lo persuadió. Pedirle que venga no significa que debas inyectarte el medicamento de inmediato. Es solo que él está aquí para que puedas realizar mejor la investigación, y él mismo también es bueno en expertos, pueden resolver el problema más rápido trabajando juntos. Si no le hubiera preocupado que el Dr. Banner no confiara en él, le habría pedido directamente a Stern que preguntara por la ubicación de Banner y luego habría enviado a alguien. Para recoger al Dr. Banner. Ahora primero debemos engañar a las personas y luego encontrar formas de estabilizarlas y permitirles unirse al equipo de investigación del grupo Lee. Está bien, entonces me pondré en contacto con él ahora, pensó Stern por un momento, y lo que dijo Lee Chuan tenía sentido. Aunque la mayoría de los resultados de su investigación actual son suyos, también hay muchos aspectos clave que se discutieron durante las charlas en línea con el Sr. Green. Si el Sr. Green pudiera venir aquí en persona, ya sea para recolectar muestras de sangre o realizar investigaciones juntos, podría completar los resultados experimentales de sus sueños más rápidamente. Copió una gran cantidad de muestras de sangre del Sr. Green, pero la copia era una copia después de todo y todavía había una brecha entre la sangre extraída del cuerpo original. Después de un tiempo, Shiden volvió a ver a Lee Chuan. Estaba muy emocionado. Antes incluso de pedirle que lo invitara, dijo que quería venir. Luego seguí tus instrucciones y puse la dirección de la reunión en Graiburn Coyeje. Shiden-Den es ahora un empleado formal del grupo Lee, pero no ha renunciado por completo a su trabajo en la universidad. Para agradecerle el agradecimiento del director, todavía se tomaba un día a la semana para regresar a la universidad a dar conferencias. Lee Chuan asintió y luego dijo con una sonrisa. Muy bien, manténgase en contacto y deje que Shiaoli U me informe si sucede algo. Además, esta mañana doné un nuevo edificio de enseñanza a Graiburn Coyeje a su nombre. El director de tu universidad debería llamarte pronto para agradecerte. Esto realmente te está costando mucho. Al escuchar las palabras de Lee Chuan, el Dr. Stern se sorprendió, con una mirada conmovida en su rostro. No esperaba que Lee Chuan lo valorara tanto y de hecho le donara un edificio de enseñanza al Graiburn Coyeje. Este sentimiento de ser valorado realmente lo conmovió. Trabaja duro. Incluso si la investigación de sangre del Dr. Banner no produce buenos resultados, tu habilidad vale la pena. Después de darle una palmada en el hombro al Dr. Stern, Lee Chuan salió del laboratorio. La donación del edificio de enseñanza a Graiburn Coyeje es en parte para ganarse el corazón del Dr. Stern, pero también para ganarse a esta universidad, que es bastante buena en biología, y para proporcionar biología al grupo le a largo plazo. Poco después de regresar a la oficina, Lee Chuan recibió una llamada de Tommy. Chuan, ¿has visto las noticias? El tono triunfante de Tommy llegó desde el otro extremo del teléfono. Lee Chuan sonrió y dijo, mira, no esperaba que fueras el famoso Iron Man. Realmente superó mis expectativas. Tommy había estado en contacto con Lee Chuan antes, pero nunca mencionó que estaba haciendo Iron Man. No reveló que era Iron Man sobre su ropa. En cuanto al motivo, Lee Chuan también lo sabía, por lo que no lo expuso. Jaja, debes tener miedo. Si encuentras algún problema en el futuro, ven a verme y definitivamente te ayudaré a resolverlo, respondió Tommy con confianza. Cuando fue encarcelado por terroristas, Lee Chuan vino solo y mató a todos los terroristas, también arrojó llamas para detonar misiles e hizo estallar la base de los terroristas. Esa escena todavía le deja una profunda impresión. Ahora que ha creado un traje de acero, sabe que incluso el poderoso Lee Chuan nunca será su oponente. Muy bien. Solo necesito tu ayuda con algo. Ven a mi empresa si tienes tiempo. Cuando Lee Chuan escuchó lo que dijo Tommy, aceptó sin ninguna cortesía. Había estado esperando que Tommy revelara su identidad como Iron Man durante varios días. Bueno, está bien, espérame, volaré ahora. Tommy se quedó atónito por un momento, pero aún así estuvo de acuerdo. Lee Chuan le había salvado la vida y no rechazaría ninguna solicitud siempre que no violara la moralidad o la ley. Por cierto, Nick Fury de Shiel vino a verme anoche. Le hablé de Hydra, pero no dije que fuiste tú quien lo dijo. Capítulo 59 Matar a Nick Fury con la habilidad de Nick Fury y la eficiencia de Shiel, probablemente me encontrarán pronto después de colgar el teléfono con Tommy, Lee Chuan pensó para sí mismo. Ya sea Tommy o el Dr. Banner, que está a punto de adquirirlo, todos son parte del plan de los Vengadores de Nick Fury. Es solo cuestión de tiempo antes de que Lee Chuan entre en contacto con ellos y sea notado. De hecho, no hay nada de qué preocuparse, porque dado que Nick Fury se enteró de la existencia de Hydra a través de Tommy, su energía puede estar concentrada en luchar contra Hydra durante mucho tiempo. Incluso si siente que algo anda mal con Lee Chuan, todavía no tiene mucha energía para lidiar con él, e incluso puede acudir a él en busca de ayuda más tarde. En cuanto a algunas investigaciones relacionadas, sería aún mejor. Verifique, Lee Group es una empresa realmente sería aquí en los Estados Unidos. A lo sumo, el equipo de guardaespaldas es más rico y no hay nada ilegal o disciplinario. Pero, simplemente compruébelo. Incluso si Shielden envía espías a la empresa, está bien. Todos los experimentos en los laboratorios de la empresa son formales y las direcciones de investigación de médicos como Sterngetan también son medicamentos que benefician a la humanidad. Si nos demoramos un tiempo y nos volvemos más fuertes, podemos ignorar a las organizaciones de la Tierra como Shielde Hydra. Hay nuevas tareas secundarias, vaya a la barra de tareas para comprobarlo Lee Chuan, que estaba pensando en los asuntos de Shielde Hydra, escuchó el recordatorio de la tarea sonar en sus oídos, por lo que, naturalmente, abrió el panel e hizo clic en las tareas secundarias. Columna. Misión. Salvar a Tony Stark. Tony Stark fue envenenado con paladio debido a su uso frecuente del reactor ARC para obtener energía. Ayúdalo a deshacerse del problema del envenenamiento. Recompensa. Varita de Sauco. ¿La varita de Sauco? ¿Es la varita de Sauco del mundo de Harry Potter? ¿De qué sirve esa cosa? Lee Chuan quedó atónito por un momento cuando vio la recompensa de la misión. Sabía que la varita de Sauco, una de las tres reliquias de la muerte en el mundo de Harry Potter, estaba hecha de las plumas de la cola de Sauco y Testrals, y podía ayudar a los magos a realizar magia poderosa y mortal más fácilmente. Sin embargo, él no es un mago, ni tiene sangre de mago. No puede lanzar magia. Sostener la varita de Sauco es peor que sostener una dada, lo cual es inútil, al menos por ahora. Olvídalo, de todos modos es una recompensa por nada, pensó Lee Chuan por un momento y se sintió aliviado, porque incluso si no lo hacía, al final podría completar esta tarea secundaria. Según el desarrollo de la trama original, después de que Tommy fuera envenenado, Nick Fury le daría a Tommy el vídeo que le dejó Howard. Tommy descubrió en el vídeo que su padre había dejado el método de síntesis de nuevos elementos en el modelo en su oficina, pero simplemente no se podía producir debido a la tecnología de ese momento. Luego creó un nuevo elemento que podría reemplazar al elemento paladio, resolviendo por completo el problema de envenenamiento al usar el reactor ARC. Verá, Lee Chuan no necesita hacer nada en absoluto para completar esta tarea. Da la casualidad de que puedo aprovechar esta oportunidad para pedirle a Tommy que me ayude a completar mi plan. De lo contrario, es posible que no esté de acuerdo. Apagando el panel, Lee Chuan practicó la extracción de chakra con los ojos cerrados mientras esperaba la llegada de Tommy. Sin embargo, ¿realmente se desarrollarán las cosas según la trama original? Todavía subestimaba la serie de efectos mariposa causados por la aparición de su mariposa en este mundo. Washington, sede de Shield. Edificio Trident, exdirector, actual oficina del secretario del Consejo Mundial de Seguridad. Alexander Pierce le ordenó al agente calvo frente a él. Siéntate, Nick Fury sospecha. ¿Cómo es posible? Lo hemos estado ocultando también, y ahora la mayor parte de Shield es nuestra. Hombre, toda la información que él conoce era proporcionado por nosotros. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Situé. Él es el principal responsable de reclutar nuevos agentes dentro de Shield. Ya sean reclutados especialmente desde afuera o agentes que se hayan graduado de la Academia Shield, la información de cada agente estará en sus manos primero. Según el contenido de la información, puede seleccionar qué agentes es probable que sean reclutados en Hydra y luego convertirse en agentes de Hydra antes de ingresar a Shield. Incluyendo a muchos funcionarios de alto nivel de Shield, si no son muy conscientes ideológicamente, se sentirán atraídos por él con diversos beneficios y se convertirán en agentes de Hydra. Al igual que John Garrett, que casi muere debido a las heridas durante la misión. Por lo tanto, la mayor parte de la información que Nick Fury puede ver es la información que le dejaron ver a Nick Fury, y por supuesto, no habrá ninguna información relacionada con Hydra en esta información. Siempre que esos agentes reales de Shield y de Té ten dudas durante la misión, la información que reporten se aclarará antes de que llegue a Nick Fury, y esos agentes también serán sacrificados en la próxima misión. En este caso, no podía entender cómo Nick Fury podía volverse sospechoso. No te preocupes por eso. No es una persona sencilla. Aunque la mayor parte de Shield ha sido nuestra a lo largo de los años, todavía ha creado en secreto muchas bases secretas que aún no conocemos. Enviaré a alguien para que se ocupe de eso. Él, por favor prepárate, y luego te dejaré tomar su puesto. Piercy agitó la mano y ordenó. Si tú él vaciló por un momento, simplemente dudaba si sería demasiado pronto para tratar con él ahora. Todavía hay muchas imperfecciones en el plan de conocimiento. No puedo esperar. Lo conozco muy bien. Mientras pueda tienes dudas, entonces sería muy problemático a continuación. Deshazte de él primero y luego continúa mejorando el plan de conocimiento después de convertirte en director. El tono de pierce era muy firme, y era obvio que todavía reconocía las habilidades de Nick Fury en su corazón. Si realmente no reconociera la habilidad de Nick Fury, no habría elegido a Nick Fury, un personal ajeno a Hydra, para ocupar un puesto tan importante como director cuando dejó el cargo. De hecho, sintió que hizo muy bien este movimiento. Es precisamente debido a la habilidad de Nick Fury que Shield, que no era muy prominente en ese entonces, se ha convertido ahora en un gigante global. Al mismo tiempo, promovió indirectamente el desarrollo de toda Hydra y permitió que el proyecto en sí llegara a esta etapa. Para ser honesto, era imposible para él, o para cualquier miembro de Hydra, hacer que Shield fuera tan brillante en el puesto de director. Pero al mismo tiempo, también tenía mucho miedo de Nick Fury en su corazón, después de usar su autoridad secreta para observar el comportamiento anormal de Nick Fury anoche. Incluso si sospecha que la otra parte puede ser consciente de ello, inmediatamente decide ocuparse de ello. Entendido. Situa ya sintió y salió de la oficina. Después de que Situa ya se fue, Pierce inmediatamente abrió un comunicador secreto y ordenó, Activa al soldado de invierno, misión. Mata a Nick Fury. Capítulo 60 Soy Iron Man, tomo la pastilla de tres colores con sal. Dan. 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 Un sonido nítido de vidrio al caer despertó a Li Chuan de su práctica. Girando la cabeza y mirando hacia atrás, vio que era Tony vestido con un traje de acero rojo y dorado, flotando en el aire y golpeando el gran cristal detrás de él. ¿Por qué no entras por la puerta principal? Li Chuan abrió la ventana y dejó que Tony entrara a la oficina por la ventana. Tony se quitó el casco de su traje de acero y lo colocó sobre la mesa, levantó la mano con impotencia y dijo, No puedo evitarlo. Desde la conferencia de prensa de la mañana, hay informes sobre mí por todas partes. Si entro por la entrada principal, supongo que estaba rodeado por todos antes de llegar a ti. Pronto, una gran cantidad de reporteros entrarán corriendo a tu edificio, lo que te traerá muchos problemas innecesarios. Bueno, en realidad, yo creo que eso es bueno, es equivalente a una ola de publicidad gratuita para nuestro grupo. Li Chuan sirvió un vaso de agua y se lo entregó a Tony. Tony extendió la mano y tomó el agua. Gracias. Si desea anunciarse, puede comunicarse con la señorita Pops. Ella le ayudará a presentar muchos canales. Por cierto, necesita ayuda de mi parte. Pops la dama nos ha presentado muchos canales y, de hecho, ha ayudado a aumentar aún más las ventas de nuestros productos, pero eso no es suficiente. Necesito ayuda de Tony. Li Chuan se recostó en su asiento y luego miró a Tony. Aunque las pastillas de tres colores del grupo Li ahora se venden en todo el mundo, excepto en Sokovia y Nueva York, que acaba de ingresar al mercado, las ventas no son tan buenas en otros países. La razón principal es que muchas personas simplemente no saben qué tan efectivo es este producto. El actual grupo Li no puede hacer esto e invierte mucho dinero en publicidad en todos los países. Además, empresas de la misma industria en otros países también reprimirán y difamarán conjuntamente los productos de la empresa de Li. Esto ha llevado a que muchas personas nunca hayan comprado la píldora de Li y no crean que tenga efectos tan poderosos, y mucho menos las dos píldoras recién lanzadas. Pero ahora, debido al bajo precio y al efecto inmediato de las píldoras verdes que salvan vidas, ha habido una mejora. Se estima que no tomará algunos años. Incluso en otros países, incluso si hay presiones de sus pares, será difícil reprimirlos. Pero Li Chuan no puede esperar unos años. Quiere hacer que las píldoras de tres colores del grupo sean populares en todo el mundo, acumular riqueza lo más rápido posible y completar la misión principal. Entonces puso su mirada en Tony. Yo. Este tipo de cosas las maneja la señorita Pops. Ella debe ser mejor que yo. Si necesitas mejorar las máquinas de producción, puedo pensar en otra manera. Tony sacudió la cabeza, luciendo impotente. Es un genio inventor, pero no un hombre de negocios cualificado. Solía pasar la mayor parte de su tiempo en el laboratorio haciendo inventos y asistiendo a diversas fiestas. Haz amistad por una noche o dos con bellezas que conoces en fiestas, como periodistas, celebridades y modelos. En cuanto a las ventas y promoción de los productos de la empresa, Ovadia básicamente se encarga de una serie de tareas, y ahora todas están entregadas a la secretaria, la señorita Pops. No, puedes ayudar, puedes ayudar mucho. Siempre y cuando estés dispuesto a respaldar las píldoras de tres colores de nuestra empresa y estés dispuesto a poner algunos eslóganes de nuestros productos en algunos lugares menos importantes de tu traje. Entonces desempeñará un papel muy importante en la promoción de nuestros productos. Sonrió Li Chuan. ¿Quién no creería en la efectividad de un producto avalado por el propio Iron Man? Mientras lo tome unas cuantas veces más, cree que el efecto de la pastilla tricolor puede conquistar a todos. De esta forma, las ventas de pastillas de tres colores aumentarán drásticamente, sin mencionar que puedes operar con creces al grupo Stark en su apogeo, pero al menos no será un gran problema alcanzar el estándar mínimo para abrir un mundo nuevo. Tony miró a Li Chuan con expresión de incredulidad. Chuan, creo que debes estar bromeando conmigo, ¿verdad? ¿Sabes, no puedo hacer este tipo de cosas con Mark Armor? Es realmente, muy vergonzoso. Vino a Li Chuan, originalmente queriendo. Muestre el traje Mark que creó a Li Chuan, pero no esperaba que Li Chuan realmente quisiera usar su traje para publicidad. Dios, esto realmente lo hizo sentir como si estuviera entrando en una cueva de ladrones. Por supuesto que no estoy bromeando. En serio, también tomaste la píldora de tres colores de nuestro grupo. ¿Su efecto es tan bueno como se anuncia? Dijo Li Chuan con una expresión seria. Tony pensó por un momento pero asintió impotente. Es muy bueno, pero esto no es un problema del efecto del producto, pero antes de terminar de hablar, fue interrumpido por Li Chuan. Sé lo que quieres decir, pero Tony, deberías saberlo. Si las píldoras tricolores se pueden vender en varios países del mundo, especialmente las píldoras verdes, ¿cuántas vidas de personas pobres mejorarán y cuántas personas que de otro modo morirían de hambre podrán seguir viviendo? ¿Estás haciendo esto? Hacer algo muy significativo es tan significativo como su decisión de cerrar el arsenal de armas del grupo Stark. Después de escuchar las palabras de Li Chuan, la expresión de Tony se enredó. Sí, lo que dijo Li Chuan es correcto. Cuando voló a esos pequeños países para luchar contra los terroristas con uniforme militar, también vio a muchas personas pobres, hambrientas y demacradas. Ese tipo de píldora verde es barata y nutritiva y, si se promueve en todo el mundo, será una buena noticia para los pobres. Sin embargo, simplemente sintió que algo andaba mal. La clave era anunciar en su traje de acero y pedirle a él, el presidente del grupo Stark, que se convirtiera en el portavoz de la píldora de tres colores. De hecho, esto le resultó difícil de aceptar. No, Chuan, todavía no puedo aceptarlo. De esta manera, cuando regrese, le pagaré a la señorita Pox para que coloque una gran cantidad de anuncios para usted. Oh, es una muy buena idea. Pensé en hay una cosa más importante con la que lidiar, así que primero vamos. Tony se levantó y fue a buscar el casco que acababa de poner sobre la mesa, queriendo ir rápidamente. Lee Chuan le salvó la vida e incluso elogió a Ikou antes de venir aquí, no era ilegal ni inmoral. Ahora se negó y, para ser honesto, todavía se sentía un poco culpable por dentro. Espera un minuto, no tengas prisa. No te pediré ayuda sin que me paguen. Puedes escuchar mi recompensa primero y luego decidir Lee Chuan extendió la mano y tomó el casco primero. Al ver esto, Tony le dijo a Lee Chuan. Chuan, no creo que necesites escuchar. Realmente no puedo ayudarte con esto. La próxima vez, si tienes algo que hacer, definitivamente te ayudaré. Y definitivamente no pediré ninguna recompensa. Lee Chuan se rió. No entró en pánico mientras se recostaba en la silla y simplemente le preguntó a Tony. Tony, ¿te sientes un poco incómodo recientemente? ¿No te sientes bien, por qué? Me siento bastante bien recientemente y dediqué mucho tiempo a ello. Practiqué algunas habilidades de lucha, e incluso Pops dijo que mi figura ha mejorado mucho. Tony quedó obviamente atónito por un momento. Lee Chuan negó con la cabeza. No, estás envenenado. Vi algo mal en tu cuerpo ese día en el desierto. Ahora puedo confirmar completamente que estás envenenado y sigue siendo un veneno muy poderoso. Tal vez no lo haga. Pasará mucho antes de que puedas morir por veneno. Capítulo 61 Ataque imposible Tony le quitó la correa del casco a Lee Chuan y luego le ordenó a su inteligente mayordomo, Harviss, escanea mi cuerpo y analiza mi condición física actual. Sí, señor. Un momento después, el magnético de Harviss el informe sonó desde el interior del traje de acero. Bajo prueba, la prueba se completó. Al escanear su cuerpo, señor, se puede confirmar que se encuentra en un estado envenenado. La parte envenenada del pecho, la causa del envenenamiento, usando el reactor ARC para obtener energía hace que el elemento paladio en el reactor se filtre en el cuerpo. Señor, si continúa usando el traje Mark, acelerará la penetración de las toxinas. Después de tres meses, las toxinas se esparcirán por todo el cuerpo y morirás inmediatamente. ¿Buscas una solución? Tony después de estabilizar sus emociones, ordenó nuevamente. Su traje Mark no sólo tiene implantado un dispositivo de escaneo corporal que puede detectar condiciones físicas, sino que también puede brindar el mejor consejo de inmediato, que no es peor que el de los mejores médicos del mundo. Por supuesto, el tratamiento específico aún requiere ir al hospital y la armadura no tiene funciones quirúrgicas ni los medicamentos correspondientes. Pronto, Harviss respondió de nuevo. Señor, según el nivel actual de la medicina, no existe una cura completa, a menos que se encuentre un nuevo elemento que pueda reemplazar al paladio y se reconstruya un nuevo reactor ARC. O Mark ya no se usa. La batalla El traje puede aliviar la ingesta de paladio y tomar una gran cantidad de jugo de vegetales rico en clorofila también puede brindar cierto alivio. Según su método, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Preguntó Tony con el ceño fruncido. Si no usas el traje Mark y Tomás suficiente clorofila todos los días, puedes vivir dos años. Si continúas usando el traje Mark y Tomás suficiente clorofila todos los días, puedes vivir medio año, comprendió Harviss. Lo que Tony quiso decir. Era muy inteligente. Enúmeré ambas situaciones. Pero Tony se quedó en silencio después de escuchar. Pensó que podría vivir más de 10 o 20 años según el método de Harviss, y hacerlo durante medio día solo duraría dos años como máximo, sería mejor vivir medio año sin restricciones, lo que estaría en línea con su personaje. Tony se quitó el casco nuevamente, se volvió para mirar a Lichuan, que estaba tan tranquilo como siempre, y se encogió de hombros con impotencia. Está bien, ganas de nuevo. Si puedes ayudarme a desintoxicarme y salvar mi vida, entonces hablaré por ti. Productos, y dejaremos un lugar especial en la parte posterior para que los anuncie. ¿Cómo podría Tony, tan inteligente como es, no entender lo que Lichuan quiere hacer cuando menciona el envenenamiento ahora? Pero no había nada que pudiera hacer. Aunque sentía que poner un anuncio en la parte posterior de la increíblemente hermosa armadura de Marcaria que su armadura bajara a varios niveles, era inútil por muy genial que fuera si su vida se acababa. Todavía lo tiene muy claro. Ahora solo puede consolarse sabiendo que está haciendo una buena acción y contribuyendo a la humanidad que todavía se encuentra en la pobreza en todo el mundo. Trato. Lichuan se puso de pie y le estrechó la mano a Tony, que estaba un poco abatido. Pero quiero recordarte que mi método puede eliminar todas las toxinas de tu cuerpo a la vez, pero mientras esa cosa en tu pecho siga liberando veneno, debes venir a mí de vez en cuando para eliminar las toxinas. La técnica de palmi mortal puede curar la herida se limpia de toxinas, pero mientras Tony no encuentre un nuevo elemento para reemplazar el elemento paladio, será imposible obtener una cura. De hecho, esto está bien, Tony tiene que pedirle que le ayude a limpiar las toxinas de vez en cuando, así que no puede faltar a su palabra. Incluso si Tony actualiza su uniforme, todavía tiene que dejar un lugar para publicidad. En cuanto a la cura radical, no planeaba decírselo a Tony por el momento, principalmente porque no podía explicar claramente la fuente de la información. No hay problema, eso es bueno. Tony hizo una pausa y finalmente asintió. El arco reactor lo mantiene con vida, no hay forma de que no lo use, le encanta ser Iron Man y no se rendirá. Mientras Lichuan pueda eliminar regularmente las toxinas de su cuerpo, tendrá tiempo suficiente para investigar nuevos elementos que puedan reemplazar al paladio tarde o temprano y encontrar una solución. Está bien, quitemos la ropa. Lichuan miró a Tony y dijo. Tony se llevó las manos al pecho con una expresión horrorizada. Quítate la ropa, ¿todavía la tienes? Quiero decir, quítate el traje de acero, de lo contrario, ¿cómo puedo eliminarte las toxinas? Lichuan se quedó sin palabras. Pero Tony se echó a reír cuando escuchó esto. Lo sé, solo estoy bromeando contigo, no siempre seas tan grosero. No puedo quitarme este traje yo solo, tengo que regresar y usar un especial. Máquina para quitártelo. Volveré a verte mañana. Tony se puso el casco, abrió la ventana y salió volando como un cohete. Al ver esto, Lichuan primero sacudió la cabeza y luego murmuró en voz baja. No tengo sentido del humor. En el soleado Washington, Nick Fury condujo un Chevrolet Suburban modificado y salió de la sede de Schildt. Como de costumbre. Edificio, ve a otra base para trabajar. Justo ahora en la oficina, había ordenado a sus dos subordinados de mayor confianza, Ir y Coulson, que investigaran en secreto a los involucrados en los incidentes sospechosos y movilizaran a algunos de sus hombres de respaldo secretos. Ahora solo necesita actuar como de costumbre para que los agentes de Ir a que se esconden en Schildt. Sin embargo, justo cuando estaba girando en el centro de una calle, un coche de policía chocó contra su Chevrolet desde el lado izquierdo de la intersección. Luego, antes de que pudiera reaccionar, tres coches de policía por delante, por detrás y por el lado derecho chocaron contra él al mismo tiempo y los cuatro coches de policía fijaron firmemente su coche en el centro desde las cuatro direcciones. Joder, joder. Después de maldecirle enojado, Nick Furry ya entendió que esto no era un accidente de tránsito, sino una operación de asesinato en su contra. ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Hay algún traidor entre Ir y Coulson? No, podría ser posible que incluso pudieras ver mis acciones para recuperar información. Los agentes de Ir a realmente penetraron también. Inyectándose la poción curativa en sí mismo, mientras su cerebro funcionaba rápidamente, rápidamente determinó dónde estaba el problema. Es imposible que Ill lo traicione, porque Ill conoce casi todos sus secretos. Si Ill es un agente de Hydra, entonces no hay necesidad de salir a la calle a matarlo. En cuanto a Coulson, el aprendiz que él sólo conoce mejor sobre el temperamento y es una buena persona que realmente implementa la filosofía de Shield en su corazón, no puede ser un agente de Hydra. Habilite contramedidas. Cuando los agentes de Hydra rompieron el vidrio a prueba de balas del Chevrolet afuera con un poderoso dispositivo de impacto, Nick Rui ordenó al programa inteligente del automóvil que activara contramedidas, e inmediatamente apareció un mensaje frente a su asiento. Ametralladora. Mediante inesperados disparos de ametralladora, mató a los agentes de Hydra que lo asediaban afuera y, con la ayuda de programas inteligentes, finalmente rompió el cerco por la fuerza, condujo él mismo y huyó locamente por la calle. Desafortunadamente, no escapó por mucho tiempo antes de que lo detuviera un tipo enmascarado con una mano izquierda mecánica. Al final, no tuvo más remedio que usar el lápiz de rayos de alta temperatura que llevaba consigo para abrir un agujero en el suelo y escapar a la alcantarilla. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 62 Buen vecino viuda negra arrastrando su cuerpo herido, Nick Fury contactó rápidamente a Ill, quien aún no había abandonado la sede de Shield. Con la ayuda de Ill, se escondieron en una base secreta más cercana a ellos y recibieron un tratamiento sencillo. Fury, ¿qué debemos hacer ahora? Ill vendó la herida de Nick Fury con cierta angustia. Nick Fury sacó de su bolsillo el busca personas que nunca dejó, lo pensó y volvió a guardarlo en su bolsillo. Aún no es momento de usarlo. Informe a Coulson y continúe con el plan anterior. Me voy a Malidu, Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? Ill quedó atónito por un momento. Nick Fury asintió, se puso su abrigo de cuero y saltó de la cama. Voy a buscar a Tondy Stark, descubriré de dónde viene su información y veré si puedo encontrar más directamente la información escondida en Dios. Agentes de Hydra de Shield. Si no hubiera sido descubierto, podría haber investigado lentamente y eliminado a esos agentes de Hydra uno por uno de una manera más segura y secreta. Pero ahora parece que definitivamente es demasiado tarde. Si espera más, es posible que lo encuentren y lo maten primero. Como director de Shield, sabe lo fácil que es para Shield capturar y encontrar a alguien. Debido a que hay agentes de Shield en todo el mundo, todos tienen los ojos y oídos de Shield y todos están monitoreados por los satélites de Shield. Esos son los resultados de sus esfuerzos a lo largo de los años, para que si hay otra crisis en la Tierra y vuelven a aparecer extraterrestres, pueda resolverla lo antes posible, tal como lo hicieron los Skrulles y los cree en aquel entonces. Sin embargo, ahora le ha confeccionado un vestido de novia a Hydra, que se ha convertido en su actual talismán. Recuerde, hasta que comprenda completamente quiénes son los agentes de Hydra, a excepción de Coulson, no se puede confiar completamente en ninguno de los agentes superiores de Hydra. Después de darle a él una explicación final, Nick Fury dirigió al anciano fingiendo ser un anciano y dejó la base después de disfrazarse. Además de ser el director de Shield, también es el agente superior de décimo nivel de Shield y, con algunas armas tecnológicas secretas, aún puede evitar los métodos de detección de Shield en poco tiempo. Por la noche, después de que Tony regresó a la mansión, inmediatamente volvió a realizar un examen físico más detallado y también fabricó un pequeño instrumento que podía extraer sangre en cualquier momento para probar el contenido de Palladio. El contenido ya es del 5%. Parece que este superhéroe no es tan fácil de tocar al mirar los números que aparecen en el instrumento, Tony no pudo evitar suspirar. Sabía que estaba destinado a ser el portavoz. Señor, Nick Fury volvió a irrumpir en la villa sin permiso. ¿Quiere notificar al señor Happy para que lo expulse? En ese momento, de repente sonó el recordatorio de Harviss. Este tipo realmente no tiene modales. No es necesario, me ocuparé de él yo mismo. Tony miró la cámara de vigilancia, luego se acercó y se puso el traje de Mark nuevamente con la ayuda de Harviss. Dado que Nick Rurui irrumpió fácilmente en la mansión la última vez, dedicó tiempo a mejorar los procedimientos de protección de la mansión y también instaló dispositivos de interferencia sobre la mansión para garantizar que no fuera fotografiada por satélites. Ahora, debido al envenenamiento, estaba de muy mal humor y casualmente se desquitó con este director extremadamente grosero. Según la ley, cualquiera que irrumpa en una residencia privada puede recibir un disparo directo, si no mata a la otra persona, debería poder darle una paliza, ¿no? En Keynes, Nueva York, tan pronto como Lichuan salió del auto, Lichuan, el capitán del equipo de seguridad de la comunidad, atropelló. Jefe, hoy al mediodía una nueva residente se mudó a la casa de al lado. Su nombre es Natalia Shostakov. Ahora está en su casa. ¿No es la señora Marta, que vive al lado de nosotros? Lichuan tenía dudas en su rostro. La señora Marta es muy buena preparando postres y Wanda a menudo le pide consejos de cocina. Lichuan explicó. La señora Marta vive sola. Además del dormitorio principal, también tiene dos dormitorios secundarios sin usar. Quiere alquilarlos para ganar algo de dinero. Los ha estado publicando en línea y los acaba de alquilar esta mañana. Lo alquilé por la mañana y me mudé al mediodía. ¿No es demasiado rápido? ¿Tienes su información? Al escuchar las palabras de Lichuan, Lichuan frunció el ceño. No le importaría si fuera otro edificio, pero resultó que estaba al lado de él y eso involucraba la seguridad de Wanda, por lo que debía prestarle más atención. Lichuan sacó una pila de información. Nuestro equipo de inteligencia ha investigado y no hay problemas con toda la información. Natalia Shostakov, nacida en 1988, ahora está en Lichuan. Revisó la información del vecino dos veces y encontró nada sospechoso. Es normal que ninguno de sus oficiales de inteligencia profesionales pueda encontrar ningún defecto y, naturalmente, él, un profano, no ve nada malo. Está bien, lo entiendo. Después de escribir el contenido del documento, se lo devolvió a Lichuan. Dado que la otra parte está en casa ahora, regrese y pruébelo en persona. Hay algunas cosas que no puedes saber a partir de la información, pero ese no es necesariamente el caso en persona. Estoy de vuelta. Tan pronto como Lichuan abrió la puerta, escuchó la risita de Wanda proveniente de la habitación. Natalia, no esperaba que a ti también te gustara ver Derrick Van Dicke Show. La parte que acabaste de decirle es la más interesante para mí. Wanda escuchó la voz de Lichuan, se levantó feliz y corrió a recoger a Lee. Chuan. Con el maletín en la mano de Chuan, señaló a una hermosa mujer de cabello rojo ondulado sentada al otro lado del sofá y la presentó. Querida, déjame presentarte, esta es nuestra nueva vecina, Natalia Shostako. Señorita marido. Una hermana con la que es muy fácil llevarse bien. Oh, lo sé, buenas noches, señorita Natalia, soy el esposo de Wanda, Lichuan, bienvenida a nuestra comunidad. Lichuan la tocó con amor. La cabeza de Wanda se volvió hacia Natalia y sonrió. Natalia mostró una mirada envidiosa y respondió. Buenas noches, se ven muy felices. Además, cuando estaba charlando con Wanda esta tarde, la escuché mencionar mucho sus ventajas. Me hizo querer terminar mi soltería. Encontrar a alguien. Casarnos lo antes posible. La cara de Wanda se puso roja cuando escuchó esto. Natalia, eres tan hermosa y tan buena, no es fácil encontrar un buen novio. Pero no es fácil encontrar a alguien así. Tu marido. No es fácil. Bueno, no perturbaré vuestro dulce mundo juntos. Resulta que tengo hambre. Regresemos y veamos que podemos conseguir algo de comer. Natalia sonrió, se encogió de hombros y estaba a punto de levantarse. Y vete. De hecho, hay muy pocas personas tan destacadas como mi esposo. Wanda asintió inconscientemente, luego vio a Natalia levantarse y rápidamente dio un paso adelante y dijo. Usted se acaba de mudar esta tarde y la señora Marta fue a visitar a su hija nuevamente. Creo que no volverás por la noche, así que ¿por qué no comes con nosotros? Ya he preparado mucha comida. Después de eso, le guinó un ojo a Li Chuan y luego dijo. Mi querida ve a la casa de al lado y mira cuando regrese Pietro. ¿Estás ahí? Prometió cenar con nosotros hoy, justo a tiempo para conocer a los nuevos vecinos. Está bien, lo llamaré ahora mismo. Li Chuan lo entendió de inmediato, abrió la puerta nuevamente y salió. Sabía que Wanda debe pensar que Natalia es muy buena, todavía está soltera y quiere hacer una pareja para ver si puede igualar a su hermano Pietro. Porque Pietro ni siquiera dijo que hoy cenaría con ellos. Capítulo 63 Pruebas es intencional o es una coincidencia? Después de salir de la habitación, Li Chuan no pudo evitar pensar en ello en secreto. Por las pocas palabras que dijo Wanda justo después de entrar a la casa, podemos ver que es muy fácil llevarse bien con Natalia. A ella le gusta ver comedias tanto como a Wanda, y no sé si fue una guía intencional, así que Wanda dijo mucho sobre él. Lo probaré nuevamente más tarde. Si todavía no estoy seguro, tendré que torturarme por la noche. Si hubiera sido tan cauteloso antes, Nick Fury probablemente tendría dudas sobre él ahora y probablemente enviaría a agentes escabullirse a su alrededor para reunir información sobre él. Podría ser una empresa, o podría ser alguien que se hace pasar por un vecino como lo es ahora y obtiene información indirectamente contactando a Wanda. La clave es que la apariencia de este nuevo vecino es muy similar a la del famoso todopoderoso agente Black Widow de Sjeld. Y se adhiere al principio de matar al que no debe sin soltarse. También es necesario un enfoque más intenso. Porque si no es Black Widow, sino otras agentes femeninas de Sjeld. O simplemente los agentes de Hidra en Sjeld. Entonces la seguridad de Wanda definitivamente se verá amenazada. Incluso si en realidad son personas comunes y corrientes, pueden compensarlo de otras maneras cuando llegue el momento. Efectivamente, él no está aquí. Caminó hacia la puerta de Pietro y llamó a la puerta, pero nadie respondió. Lichuan sacudió la cabeza y marcó el número de Pietro, pidiéndole que terminara su trabajo en casa para cenar por la noche y regresó nuevamente a la casa. Natalia, eres una invitada, ¿cómo puedo pedirte ayuda? Puedes simplemente sentarte y descansar. Está bien, la ociosidad es ociosa, me quedé en Rusia por un tiempo y soy muy bueno con la comida rusa. Oh, también dominas la cocina rusa. Debes enseñarme cuando tengas tiempo. Sentado en el sofá, Lichuan miró de arriba abajo el cuerpo de Natalia, tratando de aprender de en su cuerpo lleno de baches encontré algunos defectos en mi figura. Sin embargo, su mirada pudo haber hecho que Natalia se diera cuenta y lo malinterpretara. Se dio la vuelta y miró a Lichuan con sus grandes ojos azules, y luego mostró una sonrisa ligeramente encantadora. Efectivamente, algo anda mal. Aunque la información muestra que he aprendido judo, la coordinación de los músculos y el poder de los movimientos obviamente no son tan simples como simplemente aprender experiencia. Un principiante que ha aprendido jujitsu y un verdadero el maestro de judo todavía puede hacer algunas distinciones en el desempeño de su cuerpo durante la acción. Incluso si Natalia se disfrazara deliberadamente, sería difícil para la gente común ver alguna diferencia, pero no podrían escapar de sus ojos. Wanda tiene muy buena figura y Natalia tiene muy buena figura, pero Wanda tiene el tipo de figura regordeta que tiene una chica normal, dejando de lado sus habilidades mágicas naturales, también es una mujer débil. Pero Natalia es diferente. Bajo su buena figura se esconde una fuerza muscular aún más poderosa que la de un hombre adulto normal. Liberación de viento. Rápaga de aire. Lichuan se levantó y caminó hacia la ventana frente a la cocina. En secreto formó un sello en su mano y lanzó un ninjutsu de liberación de viento de nivel D. El flurry es un ninjutsu auxiliar que básicamente no tiene letalidad. Fue inventado originalmente para disipar la niebla densa. También puede amplificar el efecto de la escalera de incendios o usarse junto con la escalera terrestre. Oh, es un viento tan fuerte. Un torbellino brotó de las manos de Lichuan. Bajo su control, enrolló las servilletas y las tazas en la mesa de café de la sala de estar y las dirigió hacia Natalia, que estaba pelando patatas sobre el bote de basura en la cocina. Lo destrocé. Ay. La servilleta y la taza golpearon a Natalia en la cabeza. Natalia, ¿estás bien? Wanda, que estaba preparando sopa, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente dejó la cuchara y corrió. Natalia se cubrió la frente donde fue golpeada y se rió. Está bien, está bien. Tienes un corte en la frente y estás sangrando. Wanda miró la suave frente de Natalia y giró la cabeza. Estaba a punto de preguntarle a Lichuan. Para conseguir el botiquín médico, pero descubrió que Lichuan ya se había acercado con el botiquín médico. Parece que va a llover, y de repente hubo un viento tan fuerte, murmuró Lichuan, y rápidamente sacó artículos de desinfección y vendajes del botiquín médico. Es un corte pequeño, no hay necesidad de molestarte, puedo hacerlo yo mismo. Al ver que Wanda iba a vendarla, Natalia rápidamente agitó la mano, sacó una servilleta al azar, se limpió la sangre de la frente y tomó sacó una tirita de la caja de medicinas. Tan pronto como la publicó, continuó pelando las patatas y su técnica parecía muy poco profesional. Lichuan, por otro lado, fingió estar preocupado por Wanda por unas pocas palabras, luego regresó a la sala y se sentó en el sofá. Parece ser correcto. En ese momento, estaba 100% seguro de que Natalia no era una persona común. Cuando la caja de la taza y la servilleta golpeó a Natalia, notó que Natalia tenía el instinto de esquivar la acción. Sin embargo, tan pronto como estuvo a la mitad de este movimiento, inmediatamente lo retiró con fuerza, provocando que fuera golpeada. Aún no está seguro si ella es la viuda negra de Schild. Otra agente femenina similar a la viuda negra. Pero no importa, si la atrapas y le preguntas por la noche, quedará claro. Al enterarse de que había aparecido una nueva y hermosa vecina, Pietro también se apresuró a regresar muy activamente. Después de la comida, Lichuan descubrió que si no hubiera sabido del problema de Natalia, habría sido fácil enamorarse de ella. Porque encontrarás que cada palabra que dice es muy hábil y te sentirás muy cómodo comunicándote con ella, es fácil reconocerla en tu corazón y considerarla una buena amiga. Al menos Wanda y Pietro pudieron ver que consideraban a Natalia una amiga con solo mirar sus expresiones después de la comida. Creo que en unos días Natalia podrá obtener toda la información que saben sobre Lichuan de Wanda y Pietro. Es un gran placer estar contigo. Probablemente mi decisión más sabia este año fue mudarme aquí. Después de cenar, después de conversar un rato, Natalia se levantó y se fue. Natalia, no olvides programar una cita para ir de compras juntas mañana. Antes de que Natalia entrara a la casa de la señora Marta, Wanda la echó para recordárselo. Después de regresar, le preguntó a Pietro. ¿Cómo te fue? ¿Qué piensas de Natalia? Bueno, muy bien, muy hermosa y fácil de tratar. Pietro tosió y comentó, obviamente sintiéndose un poco conmovido. Wanda asintió con la cabeza y también pensó que Natalia era una muy buena chica. Es solo la primera vez que nos vemos, así que no te apresures a sacar conclusiones. Muchas personas son muy buenas cuando las conocemos por primera vez, pero no sabes si son realmente buenas hasta que te llevas bien con ellas por un tiempo. Hay un viejo dicho en China que se llama se necesita tiempo para ver el corazón de una persona. Li Chuan le dio una palmada en el hombro a Peter y le recordó con una sonrisa. Porque si nada sale mal, Natalia, la nueva vecina, puede irse mañana, y no es bueno enamorarse de una agente. Es difícil decir cuáles de sus palabras son verdaderas y cuáles falsas. Capítulo 64 Capturando viva a la viuda negra a las 9.30 de la noche, Natalia acababa de terminar de ducharse y se estaba preparando para organizar toda la información sobre Li Chuan que acababa de recopilar hoy e ingresarla en el sistema Shield. De repente sonó, ¿ha vuelto la señora Marta? No, la señora Marta tiene la llave, así que no hay necesidad de tocar el timbre. Tan pronto como le vino la idea a la mente, Natasa rápidamente tomó un pijama y se lo puso en el cuerpo. Luego llegó a la puerta y miró por la mirilla. Mira hacia afuera. Es el capitán de seguridad de la comunidad. Después de ver venir a la persona, Natasa frunció el ceño, pero aún así abrió la puerta. Disculpe, ¿qué puedo hacer? ¿Es usted la señorita Natalia Shostakov? Preguntó Lisanne. Sí, soy yo. Natasa mostró una sonrisa encantadora. Lisanne asintió. Así es, porque usted es un nuevo residente en la comunidad, así que espero que pueda cooperar con nosotros para registrar cierta información en el departamento de seguridad. Este también es responsable de la seguridad de toda nuestra comunidad. Por supuesto, no hay problema. Entonces, por favor, espérame afuera. Acabo de terminar de ducharme y no tengo ropa puesta. Necesito ponerme algo de ropa interior antes de salir. Natasa le guinó un ojo a Lisanne y luego cerró la puerta nuevamente. Expuesto, ¿pero cómo te enteraste? Rápidamente entró al dormitorio, se puso el uniforme de combate especial y se puso dos cosas como muñequeras. Natasa se puso su pijama negro a modo de manta, se torció la cintura y salió con una sonrisa. Cuando se mudó por la tarde, ya descubrió que la seguridad en la comunidad era anormal. Además, durante la investigación anterior, se descubrió que después de que Lichuan se mudó a la comunidad, todos los guardias de seguridad de la comunidad fueron cambiados, por lo que, naturalmente, se puede inferir que estos guardias de seguridad son en realidad guardaespaldas. Incluso descubrió en detalle que los francotiradores podrían estar estacionados en algunas de las mejores alturas de la comunidad. Aunque el capitán de seguridad simplemente le pidió que se registrara, ella pudo darse cuenta de un vistazo, por experiencia, que la otra persona estaba mintiendo. Y para cosas como el registro, normalmente puedes enviar a un guardia de seguridad común y corriente para que venga a la puerta con un formulario de registro y se registre. Ya era de noche, por lo que se le pidió a la residente que fuera a la sala de seguridad para registrarse sola. Obviamente, lo más probable es que su identidad haya quedado expuesta, pero no entiende dónde expuso su defecto. Su información fue falsificada por Giel, por lo que fue imposible encontrar ningún problema. No reveló ningún defecto en la casa de Lichuan. En circunstancias normales, debería ser imposible ser descubierta. Pero obviamente ahora no es el momento de pensar en este tema, depende de lo que haga la otra parte a continuación. Siguiendo al capitán de seguridad escaleras abajo, los dos pronto llegaron a un rincón más privado. Señor, este no parece ser el camino al departamento de seguridad, ¿verdad? Natasha se detuvo debajo de un gran árbol. Si va más lejos, puede entrar en el campo de tiro del francotirador del oponente. El lugar donde está estacionada está contra la esquina del edificio, con un árbol grueso a la derecha y el muro de la comunidad no muy lejos a la izquierda. Lissan también se detuvo cuando escuchó esto, luego se dio la vuelta y sacó una cuerda gruesa preparada de su bolsillo. No soy muy bueno mintiendo. Debería ser consciente de ello. No se resista. Esto le salvará del dolor. ¿Qué quiere hacer? Señor, por favor dígalo con cuidado y no se deje engañar. Impulsivo. No quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel. La mitad de mi vida. Natasha primero retrocedió con una expresión de horror en su rostro, y luego persuadió a Lissan con una expresión sincera hasta que estuvo en una esquina, mostrando la reacción de una mujer que estaba a punto de ser perseguida. Sin embargo, Lissan no se conmovió en absoluto, solo sostuvo la cuerda y se acercó paso a paso. No me gusta golpear a las mujeres. Este tipo de trabajo generalmente lo hace Xiao Wu, pero si ella no está aquí, entonces se ofenderá. Como dijo, rápidamente tiró de la cuerda hacia Natasha. Justo cuando la cuerda estaba a punto de ser atrapada, la expresión originalmente asustada de Natasha de repente se volvió fría. Luego giró su cuerpo como una serpiente, esquivó fácilmente la cuerda y pateó las partes íntimas de Lissan. Sin embargo, Lissan ya estaba en guardia, soltó la cuerda y cruzó los brazos hacia abajo, bloqueando el feroz golpe de Natasha como un muro de hierro. Luego formó sus manos en forma de garras de tigre y lanzó un violento contraataque hacia Natasha. Esta habilidad parece una verdadera viuda negra. Lichuan distribuyó chakra uniformemente en las plantas de sus pies, luego se paró en la pared del edificio y miró a las dos personas que peleaban debajo. Hay muchas super heroínas poderosas en este mundo, pero son básicamente magia, mutación o tecnología, y pocas son famosas por sus habilidades de lucha. La señorita Natalia a continuación utilizó principalmente Yuujitsu brasileño en su pelea con Lissan, y también mezcló varias técnicas de lucha como boxeo, karate, aikido y muaytai. Aparte de Black Widow, Lichuan no podía pensar en nadie más con habilidades de lucha tan fuertes y esa apariencia. Y Natasha, que estaba peleando con Lissan abajo, no estaba tan pacífica en este momento. Porque descubrió que no podía lidiar rápidamente con el capitán de seguridad frente a ella, e incluso fue reprimida por un tiempo. Si su cuerpo no fuera lo suficientemente flexible para evitar ataques frontales muchas veces y se concentrara en defender y esquivar, habría sido derrotada por el oponente. Ya sabes, como la principal espía de la Casa Roja, ha recibido el entrenamiento más brutal desde que era niña y su cuerpo también ha sido inyectado con algunas drogas experimentales. En términos de pura capacidad de lucha, pocas personas son sus oponentes. Sin embargo, el guardaespaldas de Lichuan frente a él pudo reprimirla por completo en términos de fuerza, velocidad y habilidades de lucha. Este Lichuan es de hecho más que un simple hombre de negocios. Al ver que no podía derrotar al oponente en una pelea normal, Natasa comenzó a usar movimientos extraños. De repente se abrió el pijama y aprovechó el momento de aturdimiento de Lissan. Tirar el pijama a la cara de Lissan. Mientras bloqueaban temporalmente la vista de Lissan, las pulseras decorativas en sus muñecas de repente dispararon dos objetos redondos con forma de botones y aterrizaron a los pies de Lissan. Cixiz y dos corrientes eléctricas salieron disparadas del botón y todo el cuerpo de Lissan se sacudió como un colador. El picadura de la viuda, su arma especializada, parece una pulsera, pero en realidad dispara balas, microbombas, bolas de gas lacrimógeno y botones que liberan electricidad de alto voltaje. A. Ruggió Lissan, resistiendo la estimulación de la corriente eléctrica, y golpeó el suelo con las manos, rompiendo dos botones en pedazos. La boca de Natasa se torció al ver esto y no quiso pelear más, puso sus manos en la pared detrás de ella y rápidamente se arrastró por la pared del edificio hacia el exterior de la comunidad como un jeco. Su traje especial es un tejido sintético elástico con ventosas microscópicas en los dedos y los pies, lo que le permite escalar paredes y techos. Esta misión es recopilar toda la información sobre Lissuan, no matar a Lissuan. Dado que está expuesto, debe retirarse rápidamente. Para evitar posibles francotiradores, necesitaba trepar a lo largo de la pared del edificio hasta la esquina ciega del otro lado y luego trepar por la pared comunitaria para salir. Sin embargo, justo cuando entraba en el punto ciego, una voz familiar de repente sonó sobre su cabeza. Oh, ¿no es esta la señorita Natalia? ¿Estás tan interesada en escalar el muro de la comunidad para hacer ejercicio por la noche? Capítulo 65 Es broma, ser miembro de los Vengadores y tener un lugar frente a un grupo de superhéroes con diversas habilidades es realmente algo. Mirando hacia abajo, Black Widow casi suelta a su mano derecha, al contrario. Lissuan mostró una mirada de agradecimiento. Aunque Black Widow no es tan buena como Lissan en términos de condición física y capacidad de lucha, es buena aprovechando todas sus ventajas y utiliza varios productos de alta tecnología para cooperar en el combate. Escape del trueno Aguja del trueno Formó un sello con sus manos y lanzó un ninjutsu de escape del trueno de nivel D, dejando que los truenos y relámpagos se envolvieran alrededor de sus manos. Con la bendición del chakra, Lissuan rápidamente corrió hacia la viuda negra que estaba a punto de escapar hacia abajo. Debido a que era tan rápido y corría verticalmente hacia abajo desde lo alto del edificio, Black Widow ni siquiera notó su aproximación. Después de un recordatorio, en el momento en que levantó la cabeza, Lissuan puso su mano sobre la frente de Black Widow. Si si si. Ahora fue el turno de Black Widow de ser electrocutada, temblando por todas partes y luego se desmayó. Ser golpeado por una aguja de trueno es solo un ninjutsu común de nivel D, pero no es tan letal como el rayo de Kakashi. Simplemente rodea la mano con corriente de alto voltaje para paralizar al oponente en combate cuerpo a cuerpo, pero aún así es suficiente para aturdir a la viuda negra. Lissuan extendió la mano para agarrar el cuello del uniforme de combate negro elástico de Black Widow, caminó verticalmente por la pared y se lo arrojó a Lissan. Llévala primero a la sala de interrogatorios. Si, jefe. Lissan cargó a Black Widow y caminó hacia la sala de interrogatorios de la comunidad. No pudo evitar lamentarse en secreto de que su maestro se estaba volviendo cada vez más poderoso. Aunque el maestro siempre ha sido poderoso y aterrador en su corazón, antes todavía estaba dentro del rango comprensible de poder, ahora está más allá de su imaginación. Transformado en otra persona, podía escupir fuego, descargar electricidad e ignorar las leyes de la física, llegando incluso a sospechar que el maestro tal vez no fuera un humano en absoluto. Sin embargo, nunca preguntó por qué no importaba. Si no hubiera un maestro, habría muerto hace mucho tiempo. Su vida fue dada por el maestro, y sus habilidades también fueron transmitidas por el maestro. Incluso si el maestro fuera un demonio del infierno, seguiría al maestro y destrozaría el ángel en pedazos. Antes de conocer a su maestro, su vida era más oscura que el infierno. Oye, ¿qué quiere Tony de mí en este momento? Después de arrojarle a la viuda negra inconsciente a Lissan, Lichuan encontró una llamada perdida en su teléfono celular, que era de Tony, así que lo pensó y volvió a llamar. Tony había concertado una cita para ir mañana a él para eliminar las toxinas de su cuerpo, y ahora lo llamó de repente ¿será que algo había pasado y no podía venir? Tony, ¿qué pasa? Hay algo. Creo que es mejor hablar contigo. El director de Shield. Vino aquí de nuevo y resultó gravemente herido. Insiste en hablar contigo. Dijo que quería información sobre los agentes de Itara. En Shield. Puedes poner cualquier condición. No quería hablar con él al principio, pero pensé que podrías estar interesado. No le dije tu información. Si te niegas, lo dejaré boquiabierto. Las palabras de Tony al otro lado del teléfono hicieron que Lichuan pareciera un poco sorprendido en su rostro. No esperaba que Nick Fury fuera asesinado por Hidra tan rápido. Originalmente pensó que Nick Fury pelearía con Hidra por un tiempo antes de salir a la superficie. Tráelo aquí, ve a la azotea de mi empresa, me reuniré y charlaré con él. Nick Fury no puede ser empujado a una situación desesperada, de lo contrario será más problemático para él recuperar al Capitán Marvel. La capacidad del Capitán Marvel para destruir toda la flota espacial por sí mismo es algo con lo que no puede competir ahora. Y no sería bueno para él si Shield fuera destruido y la familia Hidra se convirtiera en la dominante. Lo que necesita es una pelea pareja entre Shield e Hidra, para que no tengan tiempo de molestarlo y él pueda concentrarse en hacer lo suyo. Buenas noches, señorita Natalia. Cuando Lichuan llegó a la sala de interrogatorios después de hacer la llamada, la viuda negra había sido atada y luego despertada salpicándola con agua. Señor Lichuan, le hizo algo tan pervertido a su nuevo vecino. Tenga cuidado cuando vaya de compras mañana y se lo diré a Wanda. Natasa vio a Lichuan entrar a la habitación y sacudió su cuerpo que estaba fuertemente atado a la silla. Revelador. Dio una sonrisa muy encantadora y parecía no estar preocupado por su situación actual. De hecho, su cerebro funcionaba rápidamente, pensando en varios planes. En primer lugar, estaba segura de que Lichuan fue quien la derribó al final. Solo escuchó la voz de Lichuan sobre su cabeza y quedó atónita tan pronto como levantó la cabeza. No vio claramente quién aturdió. Su. En segundo lugar, el propio Lichuan puede ser muy fuerte. De lo contrario, le sería imposible acercarse a él sin que ella se diera cuenta y derribarlo fácilmente con un dispositivo de descarga eléctrica. Finalmente, dada la fuerza de Lichuan y la fuerza del capitán de seguridad que está allí, no es fácil actuar ahora. Primero puede obtener información y esperar hasta que ambos se vayan antes de actuar. En cuanto a la cuerda atada a su cuerpo, esto es trivial para una espía de primer nivel como ella. No hagas esa broma. No quiero que Wanda lo malinterprete. Está bien, desatemos a la señorita Natasha, Lichuan se encogió de hombros y le dijo a Lisan, que estaba junto a él y había comenzado a preparar varios instrumentos de tortura. Las pupilas de Natasha se encogieron cuando escuchó las palabras de Lichuan, no porque Lichuan ordenara a sus hombres que desataran la cuerda de su cuerpo, sino porque Lichuan no la llamó Natalia, sino Natasha. Entonces ya me conoces Natasha se levantó y estiró la muñeca. No es de extrañar que estuviera expuesta a pesar de no tener defectos, resultó que la otra parte ya la había reconocido. No, me acabo de enterar. Solo traté de engañarte, pero no esperaba que estuvieras de acuerdo. Lichuan extendió las manos. El cuerpo de Natasha se puso rígido de inmediato, siempre sintió que no tenía defectos, por lo que tan pronto como Lichuan dijo su nombre real, inconscientemente pensó que la otra parte conocía su información. Pero solo por un momento, volvió a la normalidad, porque también obtuvo una información, es decir, Lichuan definitivamente sabe mucho sobre Sjeld. De lo contrario no sabría el nombre Natasha y no vendría aquí. En realidad, estoy bromeando. Leí tu información de Hydra. Vámonos. Tu director, Nick Fury, quiere verme y te llevará con él. Lichuan saludó a Natasha y luego salió de la casa. Al mirar la espalda de Lichuan, Natasha no pudo evitar temblar con el rabillo del ojo y, después de dudar por un momento, lo siguió. ¿Por qué dijiste que viste mi información de Hydra? Natasha persiguió a Lichuan, presionó deliberadamente contra su cuerpo y preguntó con entusiasmo. Todo el mundo sabe que Hydra fue eliminada por el Capitán América ya en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Lichuan dijo que obtuvo su información de Hydra? Sintió que parecía haber mucha información extremadamente importante escondida en Lichuan, y tenía que obtener esta información. Capítulo 66 Trato en la azotea No uses tus tácticas de espionaje contra mí, y soy un hombre casado, así que tengo que mantener una distancia adecuada del sexo opuesto. Lichuan cometió un error en sus pasos y lo esquivó fácilmente. Natasha se acercó. Ese cuerpo seductor. Sé lo que quieres preguntar. Hydra nunca ha desaparecido, y Hydra ha infiltrado tu Shyield. Durante mucho tiempo. Agentes como tú en realidad están trabajando para Hydra. ¿Sabes por qué Nick Ruri me estás buscando? Fue asesinado por un agente de Hydra hoy y casi muere, por lo que quiere saber de mí alguna información sobre el agente de Hydra escondido en su agencia Shyield. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Lichuan, la expresión de Natasha cambió drásticamente por primera vez. Como espía principal, controlar tus emociones es lo más importante sin importar la situación que encuentres, y Natasha es la mejor entre ellas. Las batallas anteriores, ser capturada e incluso enfrentar la tortura no cambiaron mucho su estado de ánimo, pero las palabras de Lichuan ahora confundieron su corazón de repente. La razón que la molestó no fue porque sabía que Hydra todavía existía, ni era la crisis que Shyield estaba a punto de enfrentar, sino porque en realidad estaba trabajando para Hydra. ¿Por qué dejó la Sala Roja y se unió a Shyield? Es porque cree que Shyield es una organización verdaderamente establecida para la seguridad de la humanidad. Ha hecho demasiadas cosas malas como espía en la Sala Roja y ha matado a demasiadas personas inocentes. Quiere expiar sus pecados. Pero si ha estado trabajando para Hydra todos estos años, ¿cuál es la diferencia con trabajar antes para la Sala Roja? Quizás nada de lo que dijo sea cierto. Al final, Natasha no tuvo más remedio que consolarse en su corazón y luego siguió a Lichuan al interior del auto. Lichuan levantó los labios cuando vio esto, pero rápidamente volvió a su estado original. No existe una persona perfecta en el mundo. Incluso los mejores espías y maestros en psicología como Natasha tendrán sus propias debilidades. Siempre que las encuentres, podrás aprovecharlas fácilmente. El auto aceleró y pronto llegó a la planta baja del grupo Li. Les pidió a sus hombres que se quedarán en el auto y lo esperaran, y Lichuan llegó a Natasha sola al techo. Veinte minutos más tarde, Tommy, vestido con un traje de acero y cargando una gran caja de metal, aterrizó frente a Lichuan. Oh, Chuan, ¿tienes una nueva secretaria? Se ve genial. Después de dejar la caja, quitarse el casco y mirar de arriba abajo a Natasha, que vestía medias negras, los ojos de Tommy de repente se iluminaron. Las mujeres hermosas siempre fueron tan agradables a sus ojos. No soy como tú, que tiene algo que hacer como secretaria. Está bien. Bueno, quiero decir, ella no es mi secretaria, sino una nueva vecina al lado de mi casa. Por supuesto, ella también tiene la identidad de un escudo. Agente. Lichuan presentó. Cuando Tommy escuchó que era un agente, su interés disminuyó instantáneamente, también entendió lo que quería decir Lichuan y luego presionó un botón en la caja de metal. Está bien, veamos qué tiene que decir nuestro director, a quien siempre le gusta irrumpir en casas privadas y espiar a los demás. Mis piernas estancas y entumecidas, Tommy, ¿no puedes pensar en mí? Es un hombre de 60 años. Hombre lastimándose el cuerpo. La caja de metal se abrió, y Nick Fury, que tenía algunos moretones en su cara derecha y una venda en su brazo izquierdo, salió con una queja en su rostro. Al ver esto, Tommy respondió con cierto escha de enfreude. De ninguna manera, esta es la única caja en el laboratorio que puede contenerte. Además, no quiero volar de Los Ángeles a Nueva York con un anciano en mis brazos, de lo contrario tu cuerpo se congelará en hielo. Ahora mis pies están un poco entumecidos. Director Fury. Al mirar a Nick Fury sacado de la caja de metal, los ojos de Natasha de repente se volvieron complicados. Porque eso significa que lo que dijo Lichuan probablemente sea cierto. Oh, Natasha también está aquí. Parece que tu misión falló. Bueno, no necesitas realizar esa misión ahora. Al ver a Lichuan y Natasha parados junto a Lichuan, Nick Fury inmediatamente adivinó lo que estaba pasando. Pero no pude evitar suspirar en mi corazón. No esperaba que Black Widow, que rara vez fallaba en sus misiones, estuviera expuesta a Lichuan en menos de un día. Shield. ¿Realmente ha sido infiltrado por Hidra? Aunque estaba casi segura en su corazón, Natasha todavía quería luchar. Nick Fury asintió seriamente. Sí, la situación es muy mala. Ahora debemos descubrir quiénes son los enemigos y quiénes los amigos. Después de hablar, se volvió para mirar a Lichuan. Señor Lichuan, la organización Hidra. Es una organización muy malvada y quieren destruir el mundo entero. Shield es una organización establecida para defender la Tierra y proteger a la humanidad, y es reconocida por todos los países del mundo. Espero que puedas contarme lo que sabes sobre el por el bien de la seguridad de la Tierra y de todos los seres humanos. Toda la información sobre Hidra. De hecho, usted es quien se involucró en el secuestro moral. Al escuchar las palabras de Nick Fury, Lichuan inmediatamente frunció el ceño, luego sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Parece que esta reunión fue una decisión equivocada, así que adiós. Señor Lichuan, si tiene algo que decir, puede hablar despacio. Charle despacio. Si tiene alguna necesidad, hágamelo saber. Al ver que el método que usó para tratar con Tommy hace un momento era inútil contra Lichuan, Nick Fury inmediatamente cambió de opinión. Lichuan se detuvo y se dio la vuelta nuevamente, mostrando una sonrisa. Así es. Ni siquiera me importó que enviaras agentes para monitorearme. Si continúas tratándome como un tonto, no tienes ninguna sinceridad en absoluto. Para Nick Lichuan no sentirá ninguna simpatía por Fury. Porque si no fuera por la situación actual, después de conocer su situación, Nick Fury definitivamente usaría métodos violentos para encarcelarlo directamente y obtener la información de Hidra. Señor Lichuan, creo que debe estar pensando demasiado el rostro de Nick Fury y estaba lleno de sinceridad. Lichuan no quería decirle tonterías a este viejo agente que tenía cientos de pensamientos en su cuerpo. Quiero la muestra de suero de supersoldado e información relacionada. ¿Suero de supersoldado? Señor Lichuan, creo que no lo entendió. Ya en el nacimiento del Capitán América, el suero ya no estaba disponible. Está registrado en esta historia. Libros. Nosotros tampoco lo hace Shield. ¿Por qué no lo cambia, por ejemplo, dinero, o puedo usar la relación de Shield para hacer que su empresa se desarrolle mejor? El rostro de Nick Fury estaba lleno de asombro, y luego explicó con sinceridad. ¿Cómo pudo Lichuan creer sus mentiras? Dijo directamente. No digas tantas tonterías y no necesitas explicarme tanto. Dame la muestra de supersuero y la información relacionada, y te daré la información. Información sobre Hidra. Si no lo tienes, entonces, ve a buscarlo, de lo contrario no hay necesidad de hablar, es así de simple. Por supuesto, no existe un suero de supersoldado perfecto, pero ¿cómo podría no haber un imitador? Blindaje. Capítulo 67 El empresario concienzudo Lichuan En la impresión de Lichuan, el ejército estadounidense debería haber intentado reiniciar el programa de supersoldado muchas veces, Shield. También estuvo involucrado, pero el efecto del suero de imitación de supersoldado nunca fue satisfactorio. Sin embargo, sabía que el suero de imitación de supersoldado tenía una ventaja, es decir, mutaría cuando se combinara con los genes de Hulk. La abominación nació al ser inyectada primero con una réplica del suero de supersoldado y luego con los genes de Hulk. Aunque la fuerza de abominación no es tan anormal como la de Hulk, y no tiene la capacidad de volverse más fuerte cuanto más enojado se vuelve, hay una cosa en el que Hulk no puede igualar. Es decir, no dará luz a una nueva personalidad y, siempre que se someta a cierto entrenamiento, podrá controlar libremente su cuerpo para transformarse y volver a su forma normal. En comparación con la transformación de Hulk, Lichuan prefiere la transformación odiosa, que es un poco fea después de la transformación. Pero eso no es un problema, porque cuando llegue el Dr. Banner, además de los mejores doctorados en biología como Stern, Lister y Smith, podremos seguir realizando mejores mejoras. El chakra es el producto de la combinación de energía física y energía mental, siempre que una de las energías física y mental sea particularmente prominente, o ambas sean sobresalientes, el chakra que se podrá extraer será mucho más que el de un ninja normal. Si puede transformarse en la forma de abominación y Hulk, no solo mejorará enormemente su capacidad de combate cuerpo a cuerpo, sino que también mejorará enormemente la cantidad de chakra que se puede extraer. Entonces ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin chakra después de unos pocos ninjutsu de nivel B. Sería genial si pudiera aprender la armadura de un de las ocho puertas nuevamente y usar el cuerpo poderoso después de la transformación para abrir la armadura de un de las ocho puertas. La clave es que estudiar estas cosas no necesita tomarle tiempo. Puede dejarlo en manos de los médicos. Si puede tener éxito, será lo mejor. Si no puede, no afectará su práctica continua. ¿Puedo preguntarle al señor Lichuan por qué quiere el suero de supersoldado y la información relacionada? Nick Fury pudo ver la firmeza en el tono de Lichuan, respirando y luego preguntó. Lichuan sonrió. En realidad, no necesito responder a tu pregunta, pero olvídalo. Nuestro grupo Li ha estado investigando medicamentos que pueden mejorar el cuerpo humano, y la píldora de tres colores es nuestro mejor resultado ahora. Incluso si no hagas ejercicio, a largo plazo tomarlo también puede mejorar la fuerza y la resistencia, pero para vender mejor, tengo que depender de la ropa de cama. Hablando de esto, Lichuan no pudo evitar cubrirse la frente. De hecho, estas palabras no son de todo una tontería. Cuando se desarrolló por primera vez la píldora roja Dalí, se vendía con el argumento de venta de cuidado de la salud y mejora de la fuerza, pero las ventas fueron extremadamente sombrías. Más tarde, después del recordatorio de Jack, la dirección de la promoción se cambió a productos de ropa de cama, que se agotaron inmediatamente. Más tarde se promocionaron las pastillas azules, principalmente en la ropa de cama, solo las pastillas verdes, que salvan vidas, eran más normales, principalmente para la saciedad. Pero inmediatamente se volvió anormal, porque después de la investigación de Jack, descubrió que para las personas en áreas relativamente ricas, la saciedad de las pastillas verdes no era popular. Después de todo, todos tenían suficiente para comer. Por el contrario, después de que se promocionara como una medicina mágica para adelgazar, el efecto de ventas fue sorprendentemente bueno. Casi todas las niñas y niños obesos la compraban en grandes cantidades e insistían en tomarla todos los días. El suero del supersoldado puede hacer que el cuerpo originalmente delgado y enfermizo del Capitán América se vuelva instantáneamente saludable y muy fuerte. Esto es muy consistente con el propósito de nuestra fundación del Grupo LE, trabajar duro por la salud de toda la humanidad y ser el más empresario humano concienzudo. Creo que tal vez nuestro grupo LE pueda usar el suero del supersoldado para desarrollar un medicamento que pueda hacer que aquellos que nacen con mala salud y los enfermos se recuperen de la salud después de tomarlo. ¿Qué están pensando ustedes, los agentes y los militares? Todo es guerra. Si se presta más atención al sustento de las personas, el mundo será mejor de lo que es ahora. Así que entregarme el suero del supersoldado también es para la salud de toda la raza humana y para el desarrollo de la medicina humana. Es un acto muy meritorio. Es algo. Li Chuan habló con rectitud, su voz se hizo mucho más fuerte al final y parecía muy sincero. ¿Secuestro moral, quién no lo haría? Yo, Li Chuan, también estoy trabajando duro por la salud de toda la humanidad. Soy un empresario concienzudo que realmente beneficia a la humanidad. Tony a un lado también asintió con la cabeza cuando escuchó esto. Creo que lo que dijo Chuan tiene sentido. Li Chuan dijo que la investigación sobre el suero del supersoldado no se usa para crear supersoldados, pero es mejor usarlo para estudiar. Mejorar la salud de la gente común y sus puntos de vista actuales son muy consistentes. Después del incidente del secuestro, sintió que el grupo Star ya no debería fabricar armas para la guerra, sino pasar a la energía verde y la tecnología de sustento de las personas. Está bien, dado que el señor Li Chuan está a favor de la salud de toda la raza humana, entonces encontraré una manera de enviar las muestras de supersuero y la información lo antes posible. Pensó Nick Fury durante unos 3 segundos y luego tomó algo así como un teléfono móvil envió una serie de mensajes. Siendo sospechoso por naturaleza, no creyó en absoluto las palabras de Li Chuan, pero en este momento, tuvo que aceptar las condiciones de Li Chuan. Porque si no puede obtener información sobre Hydra, será particularmente pasivo más adelante, y Hydra representa una amenaza mucho mayor que Li Chuan. Si Li Chuan realmente usó el suero de supersoldado para causar problemas, no sería demasiado tarde para lidiar con Li Chuan después de que haya terminado de lidiar con Hydra. Lo más importante ahora es eliminar todos los agentes de Hydra en Shield. Dado que el director Fury es tan alegre, no soy una persona tacaña, así que les contaré la información sobre Hydra con anticipación. Después de escuchar el acuerdo de Nick Fury, Li Chuan caminó hasta el borde del techo y miró la bulliciosa Nueva York. Escena nocturna a continuación. En realidad, esto comenzó antes de que yo viniera a Nueva York. El Dr. Smith, el investigador principal de nuestro grupo, fue secuestrado. Luego, Li Chuan secuestró al Dr. Smith por litra. Para obtener la fórmula de la píldora roja, se coló en la base para salvar a la gente. La historia fue contada con medias verdades y medias mentiras. Cambió muchas cosas, como pasar de transformarse e infiltrarse solo a liderar un equipo de élite para infiltrarse. La información sobre Hydra se obtuvo mediante análisis después de descargar parte de la base de datos de la base antes de volar la base. ¿Dijiste que John Garrett es de Hydra? El rostro de Nick Fury cambió ligeramente cuando escuchó a Li Chuan hablar sobre el trato entre Baron Strucker y John Garrett. Garrett puede ser considerado como un agente traído por él y pertenece a la misma generación que Coulson, sin embargo, en comparación con la firme creencia de Coulson, Garrett es más feroz y ambicioso. No le importaba mucho esto, porque era normal y las personas como Coulson eran raras. Sí, el Baron Strucker capturó al Dr. Smith porque quería intercambiar con él la lista de superpoderes controlados por su escudo Li Chuan asintió y luego continuó otro no. A excepción de John Garrett, también hay una persona con un estatus más alto que él, es decir, tu exdirector de S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce. Capítulo 68 Obtención del suero del supersoldado que Si Nick Fury aún podía permanecer básicamente tranquilo cuando escuchó que John Garrett era Hydra, entonces su expresión cuando escuchó que Alexander Pierce también era Hydra realmente puede describirse como de sorpresa. Se hizo cargo de todo S.H.I.E.L.D. De manos de Alexander Pierce y, sin la firme recomendación de Alexander Pierce, es posible que no pudiera convertirse en director. Muchos de los fondos de S.H.I.E.L.D. Fueron obtenidos por Alexander Pierce, quien ahora es el ministro del Consejo de Seguridad Mundial, e hizo todo lo posible para ayudarlo a obtenerlos de los principales países. Se puede decir que en el corazón de Nick Fury, Alexander Pierce no solo es un viejo jefe, sino también un buen amigo que comparte la misma filosofía. No es de extrañar, no es de extrañar que ayer haya realizado una investigación y casi me maten hoy. A excepción de él, ninguna persona de alto rango en S.H.I.E.L.D. puede hacer esto. Aunque no quería creerlo en su corazón, Nick Fury puso a Pierce después asumiendo el papel del cerebro detrás de todo el incidente y asumiendo la identidad de un agente de Hidra, todo se volvió lógico en un instante. ¿Hay alguien más? ¿Existe una lista específica de agentes de Hidra en S.H.I.E.L.D.? Nick Fury levantó la cabeza y preguntó. Lichuan se dio la vuelta y extendió las manos. La base estaba a punto de explotar y teníamos prisa por irnos, por lo que no obtuvimos información demasiado completa. Los únicos que se pueden confirmar hasta ahora son John Arred y Alexander Pierce. Sin embargo, según la información que hemos obtenido, la mayoría de sus agentes de S.H.I.E.L.D. han desertado a Hidra. Proporcionó la información de Pierce para que Nick Fury no fuera demasiado pasivo en la batalla posterior y finalmente tuvo que volver a llamar al Capitán Marvel. La información sobre Gareth se proporcionó porque le guardaba rencor a la otra parte. En cuanto a los demás, no pensaba proporcionárselo. De lo contrario, si Nick Fury eliminara fácilmente a todos los agentes de Hidra basándose en la inteligencia que proporcionó, no sería algo bueno para él. Lo que necesita es un equilibrio entre ambas partes para poder cosechar los beneficios. Incluso si Nick Fury elimina a Hidra al final, al menos resultará gravemente dañado y no podrá volver a señalarlo con el dedo. Está bien, eso es muy bueno. Señor Lee Chuan, gracias por la información que me proporcionó. Envía a alguien a recoger la muestra de suero de supersoldado y la información relacionada que solicitó. Deberían ser entregadas aquí pronto. Chuan Nick Fury no se arrepintió demasiado de la respuesta, porque las ganancias de esta transacción superaron sus expectativas. Originalmente pensó que valdría mucho la pena exponer a un ejecutivo de Hidra como Garrett. Podría seguir esta línea y descubrir lentamente a otras personas escondidas detrás de él. Inesperadamente, se reveló esta gran sorpresa inesperada para Pierce. De hecho, si Lee Chuan realmente diera una lista de agentes de Hidra en Shiel, realmente no lo creería. Según su entendimiento, dado que Hidra ha podido mantener el secreto durante tantos años, las medidas de confidencialidad deben ser muy exhaustivas. Tal vez ni siquiera Pierce tendría esa lista, y mucho menos una base de Hidra en Sokovia. Unos diez minutos más tarde, un automóvil antiguo rojo de las décadas de 1930 y 1930 voló sobre el edificio Lee con llamas saliendo de su parte trasera y luego aterrizó lentamente en el techo del edificio. Director, lo que quiere. Un agente de mediana edad con la entrada del cabello saliendo del auto llevando una caja con una sonrisa en su rostro. Su nombre es Coulson, uno de los agentes más confiables de Nick Ruray. ¿Por qué este auto parece tan familiar? Tony no estaba interesado en la caja en la mano de Coulson, pero sí en el auto antiguo volador que Coulson condujo. Porque siempre sintió que había visto un coche con esta capacidad en alguna parte. Su nombre es Laura. Fue hecha originalmente por el señor Howard. Luego, fue modificada muchas veces para lograr tan buen rendimiento. Cuando Tony mencionó su auto, Coulson inmediatamente se interesó y comenzó a hablar sin parar. Y Tony gradualmente recordó algunos recuerdos. Resultó ser este auto. Recordé que parecía que en la exposición mundial Start del Mañana en 1943, mi padre había hecho un experimento similar, pero falló. Más tarde, después de la investigación, de hecho, había un producto terminado, pero debido a que el costo era demasiado alto, se abandonó para la producción. Justo cuando Tony y Coulson charlaban sobre Laura, Nick Fury también le entregó la caja a Lee Chuan. Manos. Señor Lee Chuan, gracias nuevamente por su ayuda. Si tiene alguna información nueva sobre Hidra, puede comunicarse con Coulson. Creo que cooperaremos tan felizmente como hoy. Por supuesto. Abra la caja y mire el diseño interior después de recibir un tubo de muestra de suero de supersoldado y una unidad Flash USP. Lee Chuan asintió con satisfacción. En ese momento, Coulson, que estaba charlando con Tony allí, también le entregó una tarjeta de presentación con su número a Lee Chuan. Esta es mi tarjeta de presentación. Me comunicaré con usted si es necesario. Lee Chuan cerró la caja y tomó la tarjeta de presentación con una sonrisa. Si no hay nada más, nos iremos primero. El propósito de este viaje se ha logrado, Nick Fury les guiñó un ojo a Coulson y Natasha y se sentó en el asiento del pasajero de Laura. Después de conocer las identidades de Pierce y la red tigra, necesitaba regresar con urgencia y hacer varios arreglos. Al ver esto, Coulson y Natasha, que estaban aturdidos, también saludaron a Tony y Lee Chuan y luego subieron al auto. Pero justo cuando Laura despegaba, Lee Chuan de repente pensó en algo, sonrió y le gritó a Natasha, que estaba sentada en el asiento detrás de Laura. Ahora, señorita Natasha, no olvide que también concertó una cita con Wanda mañana. Vaya de compras. No faltes a tu cita, de lo contrario Wanda se sentirá decepcionada. Si Wanda está decepcionada, yo estaré infeliz. Si no estoy satisfecho con la información de Hidra en el futuro, no necesariamente te lo informaré, ¿verdad? Lee Chuan señor, lo entiendo. Las comisuras de la boca de Natasha se torcieron, pero aún así asintió en respuesta a la señal de Nick Fury. Después de que Laura estuvo completamente lejos de la mansión Lee, Nick Fury le preguntó a Natasha, aunque la misión fracasó, creo que deberías haber ganado algo. Sus hombres tienen un grupo de luchadores muy profesionales y capaces. Un poderoso equipo de guardaespaldas. Él mismo no es una persona común. Debe ser muy fuerte. No se descarta que le hayan inyectado drogas para fortalecer el cuerpo, incluido su grupo de guardaespaldas. Al mismo tiempo, ama mucho a su esposa y la valora. Es un marido muy competente para la seguridad de su esposa. Natasha respiró hondo, se deshizo de los pensamientos que la distraían y comenzó a informar uno por uno. Nick Fury frunció el ceño cuando escuchó el informe anterior de Natasha, no fue hasta que escuchó el último que sonrió. No es porque piense que Lee Chuan es una buena persona porque ama a su esposa, sino porque cree que ha encontrado el defecto de Lee Chuan. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 69 La transformación de Wanda al mismo tiempo, en el techo del grupo Lee. Al ver a Nick Fury y otros irse, Tommy estaba a punto de ponerse el casco y regresar a su villa. Está bien, ahora no es asunto mío. No puedes recibir tratamiento mientras usas el traje. Volveré contigo mañana. Maldita sea, la próxima vez haré que sea más fácil ponerse y quitarse el traje. Si su traje puede quitárselo en cualquier momento, entonces puede pedirle directamente a Lee Chuan que lo trate ahora, en lugar de esperar a volar mañana y luego encontrar a Lee Chuan aquí. No hay problema, pero recuerda dedicar algo más de tiempo. Ya le informé a Jack que mañana te llevará a filmar algunos anuncios de promoción para nuestras píldoras de tres colores. Además de las palabras publicitarias en la parte posterior de tu traje, Jack tiene también busque a alguien que elabore pastillas de tres colores más poderosas, más duraleras, más perfectas, salve su vida feliz. No olvide ponérselo en el traje cuando regrese. Lee Chuan llevaba la maleta. Y sonrió hacia Tony y saludó con la mano. Dios, de repente siento que tal vez ser envenenado no sea tan inaceptable, suspiró Tony Yangtian, se puso el casco y se fue volando. Aunque es un poco diferente del plan anterior, esto parece bueno. Con la maleta, Lee Chuan bajó las escaleras y regresó al auto. Desde que llegó a Nueva York muchas cosas han cambiado, ahora que no han encontrado al Capitán América, Shiel de Hidra van a pelear primero. Pero no importa, incluso si se pierde el rumbo de la trama, siempre que tengas la fuerza suficiente, podrás adaptarte a los cambios y buscar beneficios en ellos. No retrofieras solo porque tienes miedo de perder tu ventaja en la trama. La dirección de la trama y las ventajas de inteligencia son importantes, pero lo más importante es tu fuerza. Trabajar duro para mejorar tu propia fuerza es fundamental. Divida la muestra en dos partes, entregue una al Dr. Sten y al Dr. Rettan para ver si pueden desarrollar nuevos medicamentos, envía a alguien de regreso a la base de su covía y haga una copia de la información en la unidad Flash USP. Después de regresar a la comunidad y entregarle la maleta a Lee San, se fue a dormir a casa. Es bueno tener subordinados que sean poderosos. Dejar las tareas domésticas a tus subordinados puede ahorrarte mucho tiempo sin sentido. Al día siguiente, temprano en la mañana, Lee Chuan miró a Wanda recostada sobre su pecho con cierta sorpresa y dijo, ¿Pareces un poco diferente hoy? Querida, ¿no te gusta? Wanda levantó la cabeza y miró a Lee Chuan con ojos llorosos. Debido a que muchos de los vecinos de la comunidad son parejas casadas, la mayoría de los colegas de Fast son amas de casa con relativamente tiempo libre. Por lo tanto, cuando todos se comunican juntos, es inevitable que hablen sobre algunos temas privados. Y, en general, las charlas entre mujeres casadas son a una escala relativamente grande. Sin embargo, esto también hizo que Wanda descubriera un fenómeno muy extraño. Parecía que, excepto ella, todos los demás se quejarían hasta cierto punto de que el marido de su otra mitad no era tan útil, especialmente aquellas vecinas y colegas de entre 30 y 40 años. Solo de vez en cuando me siento satisfecha cuando mi marido toma las pastillas rojas y azules que compró. Pero ella es todo lo contrario. Siempre se rinde primero y su marido parece tener una energía infinita. Entonces ella habló de sus problemas en el chat, la escena estuvo tranquila por un tiempo, pero luego todos le dieron muchos consejos y le enseñaron muchos trucos. Ella lo estaba intentando con todas sus fuerzas hoy y el efecto parecía ser bastante bueno. Me gusta, me gusta mucho. Lichuan asintió afirmativamente. Mientras sea un hombre normal, ¿a quién no le gustaría? No está practicando artes marciales para niños y, a su nivel actual, no necesita restringir sus deseos físicos en absoluto, y su cuerpo no empeorará solo porque lo haga con más frecuencia. Levántate, vístete y lávate. Lichuan, que estaba sentado en el sofá de la sala de estar, miró a Wanda que estaba ocupada preparando el desayuno en la cocina, con una expresión feliz en su rostro. Si no hubiera tantos peligros en este mundo, tal vez no sería malo vivir una vida normal como esta. Pero pronto negó con la cabeza. Su destino todavía estaba en sus propias manos. Sin fuerza, este tipo de felicidad difícilmente duraría mucho. Dime. En ese momento, de repente sonó el timbre. ¿Qué pasa? Ya son las nueve. Natalia debe haber venido a buscarme. Wanda rápidamente puso el desayuno en la mesa y corrió a abrir la puerta. Por intentarlo, me levanté mucho más tarde de lo normal esta mañana. Lichuan, por otro lado, se dio unas palmaritas en la frente y murmuró, si lo hubiera sabido, no la habría dejado volver anoche. De repente recordó que ayer tenía miedo de que Wanda se sintiera decepcionada, así que le dije deliberadamente a Natasa que regresará hoy para completar la relación con Wanda. Como prometí, encontraré una razón válida para mudarme de aquí. En la puerta, Wanda abrió la puerta presa del pánico, miró a Natasa parada en la puerta y dijo, Natalia, lo siento, me levanté tarde esta mañana. Aún no he terminado el desayuno. Entra y siéntate. Por un tiempo, y luego volveremos. De compras. Natasa también es una persona experimentada. Después de pensarlo por un momento, adivinó lo que estaba pasando. Ella respondió en un tono un poco burlón. Está bien. Es normal que las parejas jóvenes se levanten tarde. Solo espera. Solo ven a verme. Ah, está bien. Está bien, te encontraré después de comer. La cara de Wanda se puso roja y asintió rápidamente. Después de que Natasa se fue, Lichuan y Wanda terminaron su comida como de costumbre y se fueron a la empresa, donde vendría a la empresa por la mañana para desintoxicarse. Sin embargo, en el camino hacia el estacionamiento, descubrió que la mayoría de las mujeres que conocía, especialmente las amas de casa que a menudo estaban con Wanda, lo miraban un poco extrañas. No podía expresarlo con palabras, simplemente sentía como si quisiera tragármelo. Preocupado de que algo hubiera salido mal, antes de subir al auto, le pidió específicamente a Lisan que le preguntara sobre la situación. ¿Ha sucedido algo en la comunidad recientemente? ¿Por qué me siento raro? Ah, no sé si debería contarte sobre esto. Lisan de repente comenzó a dudar cuando habló. Lichuan frunció el ceño y dijo, dime si tienes algo. Dije que cualquier problema anormal que ocurra en la comunidad debe ser informado a mí a tiempo. Al ver esto, Lisan solo pudo informar en voz baja, 18 veces por noche. Lichuan de repente se congeló. Su cuerpo sí tenía esa habilidad, pero Wanda no podía soportarlo, lo máximo que hizo fue 7 veces, que fue cuando acaba de regresar después de no ver a Wanda durante 8 meses en el mundo de Naruto. Está bien, lo entiendo. En ese momento, Lichuan finalmente supo de quién aprendió Wanda todos sus nuevos trucos. Después de sentarse en el auto, Xiao Liu, que estaba reprimiendo una sonrisa, condujo rápidamente y Lichuan no pudo evitar sonreír. Él piensa que en realidad es bastante bueno. Si él y Wanda no vivieran en una comunidad, sino en una lujosa zona de vidas unifamiliares, estas cosas interesantes probablemente no habrían sucedido y Wanda no habría vivido así todos los días. Enriquecimiento. Capítulo 70 Tony con emociones encontradas 6 De verdad, te sugiero que uses una peluca. Eso puede hacerte lucir más amigable. De lo contrario, extrañaré mi traje de Mark cada vez que te vea. Con un traje negro hecho a medida y gafas de sol, le hizo una sugerencia a Xiao Liu, que estaba sentado en el escritorio de la secretaria afuera de la puerta, luego cerró la puerta y se volvió para quejarse con Lichuan. La mañana en Nueva York está realmente demasiado congestionada. Yo conduje desde Dehecho, al grupo Stark le tomó una hora llegar a su empresa. Si estuviera usando el traje de Mark, podría estar allí en menos de 5 minutos. Eso es genial. Esto permitirá que más personas vean lo que hay detrás de su traje. Publicidad, nuestros productos también se pueden vender mejor. Lichuan levantó la mano y le dio a Tony el visto bueno. Cuando Tony escuchó esto, su estado de ánimo instantáneamente se deprimió. Cuando dices eso, no querré usarlo cuando salga en el futuro. Le gusta usar el traje de Mark cuando sale. Es fácil de mover y, lo que es más importante, es lo suficientemente guapo y genial como para atraer multitudes. Entonces, donde quiera que vaya, concéntrate. Pero el eslogan publicitario detrás reducirá en gran medida esta belleza. No seas tan pesimista. Simplemente no estás acostumbrado. Solo acostúmbrate. Esto también es un tipo de personalidad, al igual que a muchos jóvenes de hoy en día les gusta imprimir algunas palabras incomprensibles en su ropa. Y tú eres también por la salud de la humanidad. Los que son gracias a ti los que se han salvado por tu publicidad te lo agradecerán. Incluso puedes usar el traje Mark todo lo que quieras sin preocuparte por la propagación del veneno. Si tienes más, ven a mí y te lo aclararé. Lichuan dio un paso adelante y le dio una palmada a Tony en el hombro, con sincero aliento en su rostro. Tony suspiró impotente, luego sacó su detector y lo puso sobre la mesa. Mi toxicidad actual es del 5%. ¿Cómo me vas a ayudar a deshacerme de la toxicidad? Eso es. Lichuan puso su mano poniéndolo en el pecho de Tony, inmediatamente lanzó el ninjutsu médico de nivel a Shosenjutsu. En el mundo de Naruto, el criterio más importante para saber si puedes convertirte en un ninja médico calificado es si has dominado el ninjutsu llamado Palm Senjutsu. Porque mientras domines este ninjutsu, tendrás las habilidades básicas que un ninja médico debe dominar, como tratar enfermedades, suturar heridas y eliminar toxinas. Por supuesto, no es un ninjutsu médico avanzado, pero tiene un efecto relativamente completo. Además de esto, existen técnicas de curación y regeneración aún más efectivas que se utilizan especialmente para curar heridas. Básicamente, mientras estés vivo y respires, puedes salvar tu vida. Pero hay una premisa, es decir, a menos que sea realmente como el nivel de Tsunade, al menos toda una clase médica de ninjas debe cooperar y turnarse para realizarlo durante varios días seguidos. También existe la técnica de extracción de enfermedades menores que se utiliza especialmente para desintoxicar y trasplantar órganos. El efecto de desintoxicación es varias veces más fuerte que el de la técnica de la palma inmortal. De hecho, Lichual no estaba completamente seguro de si la técnica palm inmortal podría eliminar el envenenamiento por paladio. Pero no le preocupa el fracaso, porque incluso si la magia de la palma no se puede resolver, puede pedirle directamente a Tongi que vaya a la oficina a sacar el modelo y estudiar nuevos elementos que puedan curarlo. Y no es que estuviera completamente inseguro. Después de aprender palm inmortal, se dio cuenta de que era diferente del método de desintoxicación moderno. El principio de desintoxicación de la técnica palm inmortal es controlar con precisión la energía del chakra para ingresar al cuerpo humano y confiar en la energía para expulsar las toxinas del cuerpo al exterior, logrando así el efecto de desintoxicación. Básicamente, todos los venenos en el sentido normal pueden ser desintoxicado. Lo que no se puede resolver es el tipo de veneno que también se mezcla con chakra especial, provocando la mutación de las toxinas normales, solo que ese tipo de veneno requiere técnicas más avanzadas para extraer problemas menores. El envenenamiento por paladio es en realidad un envenenamiento por elementos. Es una toxina normal como el plomo, el talio, el antimonio, el teluro, el cadmio, el mercurio y otros elementos. Sin embargo, el envenenamiento por paladio es tan raro que la gente común y corriente no lo experimenta en absoluto. Por lo tanto, actualmente no existe una solución correspondiente en la Tierra. Después de todo, el paladio es el elemento que impulsa el funcionamiento del reactor ARC. Antes de que Tony lo redujera y lo usara como fuente de energía, solo existía un modelo enorme fabricado por Howard, que era un producto tecnológico avanzado. Efectivamente, con el control preciso de Lichuan sobre la energía del chakra, después de contactar los elementos de paladio dispersos en varias partes del pecho de Tony, los juntó fácilmente y luego lo sacó del cuerpo con la energía del chakra. Está bien. Después de unos 5 segundos, Lichuan se detuvo y finalizó el tratamiento. ¿Está curado? Tony tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Sintió que su pecho se calentaba, y luego Lichuan dijo que estaba curado. El tratamiento se sintió como una broma. De lo contrario, no eres mi esposa. No me gusta poner mi mano sobre el pecho de un hombre adulto. Todo el tiempo Lichuan se recostó en su escritorio, con un rastro de disgusto en su rostro. Tony tomó el detector de paladio que hizo con cierta incredulidad y luego se pinchó el pulgar. Realmente desapareció. Sin embargo, lo resolviste muy fácilmente. Mi estado de ánimo es un poco complicado. Al mirar el cero en el detector, Tony estaba naturalmente feliz en su corazón, pero cuando pensaba en ello, realmente lo haría. Respalda Tricolor Pigs y anuncia en la parte posterior de la armadura. Si Lichuan no pudiera desintoxicarlo, entonces no tendría que hacer lo siguiente. Por supuesto, en comparación, estar vivo era definitivamente más importante, por lo que estaba muy agradecido con Lichuan por salvarle la vida nuevamente. Xiao Liu lleva al señor Stark al estudio temporal de abajo para filmar un comercial. Primero llamó al comunicador y le dio instrucciones a Xiao Liu, y luego Lichuan le dijo a Tony. Para ahorrarle tiempo, le he dicho Jack para llamar. Un equipo de publicidad profesional vino e instaló un estudio temporal en la planta baja. Todo lo que tienes que hacer es ir y tomar algunas fotografías. ¿Entonces debería agradecerte? Tony miró hacia la puerta y entró, parándose erudido como si estaba escoltando a un prisionero. Liu, de pie frente a él, sabía que estaba decidido a ser el portavoz hoy. Tony, vamos, puedes hacerlo al ver que Xiao Liu se llevaba a Tony, Lichuan sonrió y saludó. Tan pronto como el anuncio respaldado por Tony aparezca en la televisión, se estima que los principales medios de todo el mundo se apresurarán inmediatamente a informar sobre el asunto, y la píldora de tres colores también aprovechará esto para hacerse un nombre en todo el planeta. Las ventas definitivamente aumentarán para entonces, y es posible que no pasen más de unos días antes de que se desbloquee el logro de convertirse en una empresa de primera clase en Nueva York. Después de que Tony use el traje de Mark unas cuantas veces más, es posible que no tenga que investigar nuevos medicamentos. Después de un tiempo, el grupo Lee puede alcanzar rápidamente al grupo Stark. Iron Man incluso puso el anuncio de la pastilla tricolor en su traje, lo que demuestra cuanto le encanta y lo eficaz que es. Esto es diferente de los productos del grupo Stark. Incluso si Tony es famoso y la gente ama a Iron Man, la gente común no puede permitirse los productos de alta tecnología del grupo Stark. Pero cualquiera puede comprar pastillas de tres colores, especialmente las verdes de bajo precio, incluso un mendigo. En el futuro, las píldoras de tres colores de Lee Group definitivamente se convertirán en un producto de salud imprescindible para todos en el mundo. Capítulo 71 Nuevo Mundo Desbloqueado Lee Chuan también entendió que después de que la píldora de tres colores se hiciera popular, muchos compañeros la copiarían. Era inevitable, pero no estaba preocupado. La primera es la barrera técnica de las píldoras de tres colores. Las píldoras rojas provienen del ungüento para el culturismo y las píldoras azules y verdes provienen de las píldoras Binglian. Estos no son productos de este mundo, no existe una fórmula para descifrar y fabricar, y es difícil hacerlo en poco tiempo. Incluso Garrett de Hidra quería secuestrar al Dr. Smith porque sus hombres no pudieron descubrir la fórmula de las píldoras de Lee en un corto periodo de tiempo. En segundo lugar, la calidad no está garantizada, no hay superhéroes como Iron Man que respaldar y hay mejores pastillas tricolores, entonces, ¿por qué comprar otros productos desconocidos del mismo tipo? En tercer lugar, el precio de las pastillas de tres colores no es alto para empezar, especialmente las pastillas verdes, que dependen del volumen, lo que lleva el precio a un nivel extremadamente bajo. Los productos de imitación tienen el mismo precio, y es difícil para ganar dinero si la cantidad no es suficiente. Es como la cola, a excepción de Pepsi y Coca-Cola, otras colas no pueden competir con ella aunque tengan un sabor similar. Lo más importante es que a Lee Chuan realmente no le importa el dinero. Demasiado dinero es solo un número. No puede usarlo para resistir a Thanos, ni puede resistir a esos aterradores demonios dimensionales. Después de que realmente salgan esas imitaciones que son comparables a las pastillas de tres colores, tal vez su misión principal haya sido completada y el dinero ya no sea tan importante. Rin, Rin, Rin. No mucho después de que Xiao Liu se llevara a Tony, el comunicador de Lee Chuan sonó de repente y miró a la persona que llamaba con un toque de sorpresa en su rostro. El tío Li me está buscando en este momento, podría ser, pronto tuvo una suposición en mente. Efectivamente, tan pronto como se conectó el comunicador, Lee Chuan informó. Maestro, los resultados de la prueba del cabello que envió han salido. Es cabello humano normal y no contiene genes de otros organismos. Lo entiendo. Después de colgar el teléfono, Lee Chuan murmuró, parece que los padres del pequeño Peter en este mundo son personas comunes y corrientes, y sus habilidades fueron adquiridas después de ser mordido por una araña mutante. El pequeño Peter fue mordido por una araña. Le tomaría otros cinco o seis años a día estudiar sus genes y crear una poción que pudiera mejorar su condición física. Parecía innecesario. Es un poco decepcionante, pero no duele, porque si se pueden investigar con éxito el suero del supersoldado y la sangre de Hulk, el efecto será tan bueno como el de los genes de Spider-Man. Al mismo tiempo, Nick Fury, quien obtuvo información de Hydra de Lee Chuan, también comenzó a lanzar su contraataque. En lugar de volverse directamente contra Pierce, fingió seguir confiando en Pierce, paralizando sus nervios y retrasando el tiempo para lanzar en secreto varias operaciones de detección centradas en Pierce y la red. Luego envió personas para limpiarlos uno por uno. Después de que Pierce reaccionó, también movilizó a todos los agentes restantes de Hydra para contraatacar y comenzó a desacreditar a Nick Fury en el Consejo de Seguridad. Uno es el actual director de Shield, y el otro es el ministro del Consejo de Seguridad. Los altos funcionarios de varios países no pueden decir quién es real y quién es falso, por lo que sólo pueden retirar todos los fondos primero y dejar que ellos mismos lo resuelvan. Debido a Nick Fury y Pierce, todo Shield. Básicamente ha quedado paralizado, todos los proyectos y operaciones se han suspendido temporalmente y todos los agentes se encuentran en un estado de guerra civil. Ah, y hay una excepción, y esa es Natasha la Viuda Negra. Para mantener la relación entre Shield y Lichuan, ella acompaña a Wanda de compras, lo que puede ser su misión más fácil desde que se unió a Shield. Siempre no tengo confianza en mí mismo y siempre sale rápidamente. Esta es una enfermedad y necesita ser curada. Las pastillas de tres colores pueden hacerte más fuerte, más duradero y más atractivo. Sólo si eres bueno para ella estará mejor. Desde que tomé las pastillas de tres colores, ya no me duele la cintura, mis riñones ya no están débiles y cinco o seis veces por noche se han vuelto normales. Un tipo refresca la mente, dos tipos nunca te cansarás, y si tomas a los tres juntos, estarás en el cielo en la cama. Por la noche, Wan, que yacía en los brazos de Lichuan, Gah, mirando los anuncios que se reproducían en el televisor en bucle, preguntó un poco estupefacto. ¿Cómo convenciste a este tipo para que te ayudara a filmar anuncios? Sabía que su esposo Lichuan tenía una relación con el grupo Stark debido a necesidades comerciales. Hay cierta cooperación y también conozco a Tony Stark. Pero no esperaba que Tony Stark estuviera dispuesto a filmar anuncios de los productos de Lichuan. No solo no esperaba que todos los que miraban el comercial en ese momento tuvieran la misma expresión de incredulidad en sus rostros, especialmente aquellos que estaban familiarizados con Tony, como su buen amigo el coronel Rhodes. Se ofreció como voluntario, tal vez porque pensó que nuestros productos eran realmente buenos. Por cierto, ¿disfrutaste comprando con Natalia hoy? Respondió Lichuan, y luego cambió de tema. Wanda asintió alegremente y luego suspiró. Está bien. Natalia también me ayudó a elegir unos bonitos pijamas de encaje, pero hoy recibió una llamada diciéndole que algo andaba mal con su padre, que estaba lejos en Rusia. La pregunta es, ¿tengo que deja Nueva York temporalmente y regresa a Rusia por un tiempo? Es así. Está bien. Su padre probablemente regresará cuando mejore. Lichuan asintió. Parece que las habilidades de actuación de Natasha son muy buenas y Wanda no sospecha nada. Al día siguiente, apareció en los titulares de los principales medios de comunicación de todo el mundo la noticia de que Tony Stark, presidente del grupo Stark, que alguna vez fue un famoso playboy y ahora el primer superhéroe público del mundo, respaldaba un producto de salud llamado Tricolor Peace. ¿Qué tipo de producto puede ser tan elogiado por Tony Stark? Muchos medios comenzaron a tener un conocimiento más profundo de las pastillas de tres colores y realizaron entrevistas a algunos usuarios de este producto. No lo supe hasta que hice la entrevista, pero me sorprendió escuchar que todos los que habían comprado y usado las pastillas tricolores decían que eran buenas, lo que hizo que el público se interesara aún más en las pastillas tricolores. Y empezaron a comprarlos y probarlos uno tras otro. En sólo un día, las pastillas de tres colores del grupo Lee se agotaron y tuvieron que producirse en masa. Efectivamente, no basta con tener un buen producto, también es necesario tener un buen portavoz. Sentado en la oficina, Lichuan no pudo evitar soltar un grito mientras miraba los vertiginosos estados financieros y el gran lote de pedidos que habían sido programados para un mes. Si hubiera sabido que sería tan efectivo, podría haber aparecido como invitado como superhéroe y publicitar su grupo. Pero después de pensarlo un rato, decidió olvidarlo, sería una pérdida de tiempo y realmente no quería romper la pacífica vida comunitaria. La tarea principal de fortalecer el nivel primario de la empresa de Lee y convertirse en un empresario de primera clase en Nueva York se ha completado. Puede ir a la barra de tareas con anticipación para verificar el nuevo mundo desbloqueado y las recompensas correspondientes. Sonó en sus oídos, dejando atónita la expresión de Lichuan por un momento, y luego rápidamente abrió el panel. Anteriormente, la primera misión principal no tenía la función de comprobar el nuevo mundo y las recompensas correspondientes, sería bueno poder comprobarlo con antelación, para poder tener ciertos planes y preparativos antes de entrar. Capítulo 72 Elecciones difíciles Nuevo Mundo Animales fantásticos y dónde encontrarlos Recompensa principal Sangre de mago Identidad de mago de sangre mixta pobre y ordinaria, desbloqueada Recompensa intermedia Sangre de mago El mago de sangre pura posee una tienda del suyo Recompensa avanzada Sangre de mago Alto funcionario del Ministerio de Magia Una de las 28 familias de sangre pura Tiempo 6 meses Cuando Lichuan abrió el panel de misiones, toda la información y recompensas del nuevo el mundo se presentó ante sus ojos. En realidad, es un mundo mágico Ha visto las tres películas de animales fantásticos y dónde encontrarlos, que se puede decir que es la precuela de la historia de Harry Potter, que tiene lugar 65 años después de la película Harry Potter Historia de Potter Adelante Parecía que Voldemort acababa de nacer en ese momento y aún era un bebé Este es un mundo agradable Después de recordar aproximadamente las historias sobre Harry Potter y animales fantásticos de su vida anterior, Lichuan tenía algunas ideas en mente Aunque prefiere ir a algunas artes marciales y mundos de hadas, es innegable que el mundo de animales fantásticos y dónde encontrarlos en realidad no es malo. En primer lugar, no existe ningún ser demasiado poderoso en todo el mundo. La magia de los magos es muy mágica, pero sus debilidades también son obvias. En realidad, sus cuerpos no son mucho más fuertes que los de los humanos. Además, muchas magias tienen características obvias de lanzamiento de hechizos. Si es físicamente más fuerte, puede esquivarlos fácilmente. Para él, pertenece a un mundo donde el nivel de amenaza no es tan grande. En segundo lugar, el sistema mágico de este mundo es diferente del mundo mágico normal. No se centra en magia elemental que es principalmente destructiva. Si fuera magia elemental, sería igual que el ninjutsu que aprendió, y no haría mucho sentido. El sistema mágico en este mundo se basa más en reglas y funciones. Muchas magias parecen tener poco poder en la superficie, pero cuando lo piensas detenidamente, dan mucho miedo. Por ejemplo, la aparición involucra la ley del espacio, el hechizo de inversión del tiempo involucra la ley del tiempo, el hechizo de transformación, el refinamiento de Animagus y Horcrux involucra la ley de la vida, y la maldición del robo de alma involucra el alma. También hay varios hechizos mágicos como invisibilidad, volar, coma, vinculación, reparación e invocación. Quizás estas magias no sean muy letales, pero su funcionalidad es definitivamente lo suficientemente fuerte. ¿Quieres entrar ahora? En ese momento, se planteó una pregunta muy importante frente a Lichungan. Ahora que sabes que es el nuevo mundo pequeño y también conoces las recompensas por completar los diferentes niveles, debes optar por aprovechar el tiempo para ingresar temprano y obtener nuevas habilidades temprano. ¿O deberíamos esperar a alcanzar un mayor grado de finalización y luego entrar al nuevo mundo con una mejor identidad? Ambos tienen pros y contras. Los primeros pueden adquirir nuevas habilidades más rápido, y si se mejora la fuerza, será de gran ayuda ya sea en el mundo principal de Marui o en Naruto. Además, el tiempo en el mundo principal sigue avanzando, pero el tiempo en el mundo pequeño se puede obtener completando tareas. Al abrir y entrar al mundo pequeño lo antes posible, puedes ganar mayor fuerza antes de que llegue la crisis en el mundo principal. Pero las recompensas de estatus por diferentes inicios también son muy atractivas. Por ejemplo, en el mundo de Naruto, si él no es el príncipe de la Tierra del Fuego, sino simplemente una persona común y corriente, será muy difícil convertirse en aprendiz y aprender un ninjutsu. Tal vez si te encuentras accidentalmente con un ninja poderoso, morirás antes de tiempo. Espera un poco más, al menos un mes más. Después de una cuidadosa consideración durante mucho tiempo, Lichungan finalmente eligió lo primero, que debía ingresar al nuevo mundo antes. Porque después de todo, él no solo había atravesado ese tiempo, en ese momento su cuerpo todavía estaba en periodo de recuperación y no había alcanzado su punto máximo. Y todavía no sé qué tipo de mundo es el nuevo mundo, si es peligroso o no, así que elijo un nivel de finalización más alto tanto como sea posible. Sin embargo, ahora su fuerza ha vuelto a su punto máximo y ha aprendido a refinar el chakra y varios ninjutsu en el mundo de Naruto, y su fuerza ha mejorado enormemente. De hecho, no es tan importante si tienes una identidad tan buena o no. En cuanto a la función de teletransportación en animales fantásticos y dónde encontrarlos, quería conseguirla lo más rápido posible. Porque esa magia es muy útil para algunos de sus planes posteriores y puede garantizar su seguridad al máximo. No importa cuán poderoso sea el enemigo en el futuro, siempre que el oponente no tenga habilidades relacionadas con el espacio, si no puedes derrotarlo, simplemente puedes desaparecer y escapar. En cuanto a por qué tenemos que esperar un mes, es porque de acuerdo con la tendencia de desarrollo actual de la empresa, y si encontramos al postdoctorado Banner, podemos desarrollar nuevos productos. Existe una cierta probabilidad de que el grupo Lee pueda rivalizar con el grupo Stark en términos de activos dentro de un mes. En ese caso, puede usar las recompensas y el estado de finalización intermedia para ingresar a un mundo nuevo. Aunque en realidad no hay diferencia de sangre entre sangre mixta y sangre pura, la sangre mixta no es necesariamente peor que la sangre pura, ni la sangre pura es superior a la sangre mixta. Pero eso era 1926. Como mago de sangre pura, su estatus en el mundo mágico era definitivamente más alto que el de un mago de sangre mixta. También tenía su propia tienda y mucho capital inicial para usar. Lo más importante es que desde la última vez que entró al mundo de Naruto, descubrió que su cuerpo pasaba directamente por encima, no su alma. Básicamente, cierto mago en el mundo de allí murió, y luego asumió su identidad en el pasado, y el panel copiaría y transferiría el recuerdo del mago muerto a su mente. Y observó la vida de este mago como si estuviera viendo una película. En otras palabras, diferentes identidades conducen a diferentes recuerdos. Si eligió al pobre mago mestizo, entonces es muy probable que este mago sea un cabrón y no tenga mucha magia en su memoria, y alguna magia poderosa no tiene ninguna posibilidad sobre él. Y si elige al mago de sangre pura intermedio. Bueno, primero que nada, por razones familiares, debe saber más magia, especialmente como gerente de una tienda de magia, al menos será bueno en cierto tipo de magia. Por supuesto, eso no significa que pueda dominar la magia de este mago de sangre pura, pero al menos ha mirado los recuerdos de otras personas. Mientras practique más, lo aprenderá muchas veces más rápido que si lo hubiera hecho. No tiene conocimientos básicos y los aprende lentamente. Sin mencionar al funcionario del ministerio de magia, un funcionario que pueda alcanzar un puesto de alto nivel en el ministerio de magia debe ser muy poderoso y saber más magia. Es solo que si desea alcanzar el estándar del grupo Stark que supera con creces su pico, definitivamente no se logrará en medio año o un año, y no hay una cifra definitiva sobre hasta dónde llegará. Entonces, después de una consideración exhaustiva, sintió que si podía alcanzar el nivel intermedio en un mes, pasaría al nivel intermedio. Si no podía alcanzar el nivel intermedio en un mes, ingresaría directamente al nivel junior sin luchar por el nivel avanzado. Luego de tomar la decisión, se levantó y salió de la oficina, dirigiéndose hacia el laboratorio de la empresa. Quería pedirle a Stern que averiguara dónde estaba el Dr. Banner, qué tan lejos estaba de Nueva York y si podía fusionar el suero del supersoldado y el gen de Hulk. No se preocupaba, quería ver si podía venir. Primero con un nuevo medicamento. Aprovechando la locura actual provocada por Tony, usó nuevas drogas para anotar dos veces y llegar al nivel intermedio de finalización. Capítulo 73 Rescate al Dr. Banner Dr. Stern, ¿tiene alguna noticia sobre el Dr. Banner? En el laboratorio, Lee Chuan encontró a Stern, que estaba investigando el suero del supersoldado, y le preguntó. Stern dejó el microscopio y se dio unas palmaritas en la cabeza. Oh, jefe, estaba a punto de contarle sobre este asunto. Casi lo olvidó cuando comencé a investigarlo. Hay algunos problemas con el Sr. Green. Fue rastreado por el ejército. Tal vez tomará unos días llegar a Nueva York. Fue rastreado por el ejército. ¿Dónde está ahora? Lee Chuan frunció el ceño. Es lógico que se haya puesto en contacto con el Dr. Banner con antelación, y no debería haber más situaciones en las que su sangre goteara en las botellas de bebidas de la fábrica, y luego Schielt descubrió las pistas y notificó al General Ross para que lo arrestara. Y ahora que Schielt no puede protegerse a sí mismo, no puede cooperar con el General Ross para aprovecharse de Hulk. En Virginia, dijo que quería encontrarse con sus amigos antes de venir a Nueva York y obtener información de su investigación anterior, pero allí lo atacaron, explicó el Dr. Stern. Virginia, amiga, pensó Lee Chuan por un momento y adivinó aproximadamente lo que estaba pasando. Parece que antes de que el Dr. Banner se enamorara de Black Widow, tenía una novia llamada Betty Ross, quien también era hija del General Ross, el líder militar que previamente estudió el suero del supersoldado. Experto en citología, es profesor en la Universidad de Colbo en Virginia. Estimó que sucedió algo inesperado cuando Banner fue a ver a Betty. Intenta contactarlo. Si puedes, te digo que un amigo irá a ayudarlo a salir de Virginia y le pedirá que no se transforme como último recurso. Después de decirle a Stern, Lee Chuan se fue rápidamente del laboratorio. Xiaoyu, por favor haz los arreglos. Nos vamos a Virginia. Sí, jefe. Respondió Xiaoyu, que estaba siguiendo a Lee Chuan, sacó su comunicador y hábilmente arregló todo correctamente. Más de una hora después, el avión privado de Lee Chuan aterrizó en el aeropuerto de Virginia. Parece que el bloqueo es bastante estricto. En el camino hacia la ciudad de Virginia, Lee Chuan vio a través de la ventanilla del automóvil a muchos soldados estadounidenses con munición real, deteniendo los vehículos que salían de la ciudad y realizando estrictas inspecciones. Ahora nominalmente viene a la sucursal de Virginia para inspeccionar el trabajo, pero en realidad está aquí para recoger al Dr. Banner. Según la inteligencia de la sucursal, toda la ciudad de Virginia quedó completamente bloqueada por la mañana. Es fácil entrar. Si sales, debes someterte a inspecciones estrictas en múltiples puntos de control. La declaración oficial es capturar a un fugitivo cruel. Mientras conducía, informó a Lee Chuan la inteligencia recopilada por la persona a cargo. Lee Chuan asintió. —¿Dónde está ahora el área de búsqueda clave de los militares? —Universidad de Corvo, respondió Shiaoliou. —Entonces ve a la Universidad de Corvo. El área donde los militares centraron su búsqueda de mano de obra era probablemente el área donde se escondía el Dr. Banner. Mientras mantuviera un ojo en los movimientos de los militares, naturalmente podría encontrar al Dr. Banner. Sería mejor si el Dr. Banner pudiera escapar de la búsqueda militar e ir solo a Nueva York, de lo contrario, tendría que llevarse a Banner antes de que se transforme en Urk. De lo contrario, una vez que Ulk aparezca ante los ojos del público y despierte la opinión pública, muchas cosas no serán fáciles de operar. —Bronsky, ¿aún no has encontrado ningún rastro de ellos? En el vehículo de mando blindado, la voz de Ross revelaba claramente insatisfacción. Ayer, originalmente quería venir aquí para ver a su hija, quien lo había ignorado durante varios años, para aliviar la rígida relación entre padre e hija. Inesperadamente, antes de llamar a la puerta, descubrió a través de la ventana a Bruce Banner, a quien llevaba varios años buscando. Lleno de alegría, inmediatamente se fue en silencio y movilizó a todas las élites durante la noche, con la esperanza de capturar a Bruce Banner de una sola vez y estudiar el gen mutado en su cuerpo que era mucho más poderoso que el suero del supersoldado. Desafortunadamente, antes del arresto matutino, el vigilante Bruce Banner notó algo extraño y huyó de la casa con su hija. Para evitar que Bruce Banner volviera a escapar, tuvo que bloquear toda la ciudad y luego movilizó al soldado más poderoso de las Fuerzas Armadas, Emil Blonsky, para que dirigiera personalmente el arresto. Sin embargo, incluso si es un general de tres estrellas en el ejército, no puede bloquear una ciudad durante mucho tiempo. Bruce Banner debe ser capturado antes de esta noche. El alcance ha sido básicamente cerrado y no podrán esconderse por mucho tiempo, la respuesta firme y segura de Blonsky vino del comunicador. Recuerda, no lastimes a mi hija. Cuando lo encuentres, usa la pistola tranquilizante para anestesiar a Bruce Banner y trata de no lastimarlo. Después de que el general Ross dejó el comunicador, no pudo evitar maldecir. Maldita sea. Dios Shiel, suelta la cadena en el momento crítico. Si tuviera el apoyo de inteligencia y el equipo de reconocimiento avanzado de Shiel, habría localizado la ubicación de Bruce Banner hace mucho tiempo y lo habría capturado con éxito. Desafortunadamente, cuando me comuniqué con Shiel ayer, me dijeron que no podían brindar ninguna ayuda debido al período especial. El objetivo fue encontrado en el bloque 7. Están huyendo al bloque 8. Todo el personal, presten atención, encojan y rodeen los bloques 7 y 8. Lichuan, de pie en el techo de un edificio cerca de la Universidad de Corvo, miró mirando a los soldados estadounidenses que de repente corrieron hacia los bloques 7 y 8, sacó una máscara dorada del espacio de la misión y se la puso en la cara. Parece que está ahí. Con chakra adherido a las plantas de sus pies, Lichuan usó directamente su fuerza en los techos y paredes de los edificios principales y rápidamente saltó hacia el centro rodeado de soldados estadounidenses. En ese momento, en un callejón estrecho de la octava cuadra, Banner tomó a Betty y la escondió entre dos botes de basura, respirando profundamente y tratando de calmar su corazón que latía más rápido debido a la cabera. A menos que sea necesario, no quiere convertirse en Hulk, porque Hulk no está bajo su control y teme que la transformación dañe las vidas de personas inocentes. Bruce, no podemos escapar. Los soldados de papá nos están rodeando. ¿Por qué no me tomas como rehén? Esto podría hacer que tenga algunos escrúpulos, sugirió Betty, también jadeando. Tan pronto como escaparon al octavo bloque, se encontraron con que también estaban rodeados de soldados, estaban rodeados de adelante hacia atrás y de izquierda de derecha, había helicópteros arriba, por lo que no les quedó más remedio que buscar una grieta para esconderse. Es inútil, tu padre no lo creerá y no importa las circunstancias, nunca renunciará a los genes de mi cuerpo. Bruce negó con la cabeza, pensó por un momento y finalmente miró a Betty. Betty, por favor, vete primero. Si esto continúa, es posible que me vea obligado a perder el control en un tiempo, y cuando él salga, te lastimará. No quiere convertirse en Hulk, pero esto no es algo que pueda decidir. Una vez que su vida esté amenazada, Hulk definitivamente aparecerá. A sus ojos, Hulk es un monstruo irracional y Betty definitivamente estará en peligro junto a él. Capítulo 74 Centro inundado La multitud cercana ha sido despejada, la ubicación del objetivo ha sido determinada aproximadamente y el cerco se está estrechando. Emil Blonsky dirigió a cientos de soldados estadounidenses de Elite y buscó paso a paso hacia el callejón donde estaban Baner y Betty. En dos minutos serían descubiertos. No, no te abandonaré esta vez. Al ver la expresión de Baner de querer morir, Betty agarró su mano. Fue debido a que ella lo dejó ir que Bruce desapareció durante tantos años. Por una vez, ella no quería dejarlo ir. Ir. Ejem, tos, tos. En realidad, no quiero molestarte, pero lo encontrarán pronto, así que no hay nada que puedan hacer. Lichuan miró al hombre y a la mujer de abajo que parecían estar a punto de separarse, y no pude evitar interrumpir. ¿Quién eres? Una voz repentina vino desde arriba, y Baner y Betty saltaron de entre dos grandes botes de basura. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta y vieron a Lichuan, quedaron atónitos por un momento. Un hombre que llevaba una extraña máscara dorada estaba de pie en la pared, violando por completo las leyes de la física. ¿Usted es el señor Green, verdad? Soy amigo del señor Blue. Debería haberles enviado un mensaje. Estoy aquí para ayudar. Lichuan levantó la mano para asegurarles a los dos que no estuvieran nerviosos, y luego explicó. Baner trató de calmarse y dijo, Ajá. He estado huyendo y no he tenido tiempo de encontrar una computadora para ver las noticias. Pero en esta situación, ¿cómo puedes ayudarnos? Aunque no lo hizo. Al comprobar las noticias, la otra parte pudo llamar al señor Green y al señor. Los dos nombres del señor Lan ya pueden probarlo, pero han sido completamente rodeados, ¿cómo puede este amigo enmascarado ayudarlos a escapar de aquí? Están aquí. En ese momento, dos soldados aparecieron repentinamente a ambos lados del callejón, aparentemente habían registrado este lugar. Al mirar a los soldados apuntándoles con sus armas, las pupilas de Baner comenzaron a tener una leve tendencia a volverse verdes. Al ver esto, Lichuan rápidamente saltó de la pared y levantó las piernas para enfrentar dos grandes botes de basura. Los dos grandes botes de basura volaron repentinamente hacia ambos lados del callejón como balas de cañón, dejando inconscientes a los dos soldados. No te emociones, no hay peligro, déjamelo a mí. Después de escuchar las palabras de Lichuan, Baner respiró hundo y obligó a Ulca bajar nuevamente. ¿Qué debemos hacer ahora? Sujétame por los hombros, recuerda agarrarte fuerte. Lichuan sonrió a Baner y Betty cuando escuchó los densos pasos corriendo en esa dirección. Baner y Betty quedaron atónitos por un momento, no entendían el uso de esto, pero después de mirarse, siguieron los hombros izquierdo y derecho de Lichuan. Ahora no tienen más remedio que esperar que este misterioso hombre que lleva una máscara realmente pueda ayudarlos. Liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Al ver que los dos habían apretado su agarre, Lichuan rápidamente formó sellos con sus manos, luego hinchó su boca y brotó hacia abajo, y el agua transformada por Chakra brotó. Como una presa que había abierto sus compuertas, enormes olas de agua salieron del centro del callejón hacia ambos lados. Esos soldados de élite fuertemente armados, liberados por Bronsky, fueron inmediatamente arrastrados por las enormes olas tan pronto como llegaron a la entrada del callejón y se apresuraron en la distancia. En ese momento, Lichuan pisó las ondas de agua que creó, recogió a Baner y Betty, quienes lo sujetaban por los hombros para evitar que se los llevaran, sujetó uno a la izquierda y otro a la derecha en su cintura, y corrió rápidamente hacia el exterior del cerco. ¿Qué está pasando? ¿Lo has atrapado? En el vehículo de comando blindado, Ross escuchó a Bronsky informar que se había encontrado el objetivo, pero al segundo siguiente escuchó un extraño sonido de ondas de agua y no hubo respuesta. Afortunadamente, los soldados en el helicóptero dieron una explicación en ese momento, pero la voz era obviamente incrédula. General, una gran cantidad de agua surgió repentinamente de la ubicación del objetivo. El coronel Bronsky y todos fueron arrastrados por la ola de agua. Soldado, está bromeando. Este es el centro de la ciudad, no la playa. Si es no en el lago, ¿de dónde vienen las olas? Ross lo miró fijamente y maldijo. En ese momento, un soldado de comunicaciones en el vehículo de comando blindado tiró del brazo de Ross. General, mire hacia allá. Ross levantó la vista y miró el vidrio frente a donde apuntaba el soldado de comunicaciones, y vio una enorme ola de fuego en frente a la calle a las olas, rogando por las mesas, sillas y sillas en la calle, corrían hacia su vehículo blindado de mando. ¡Oh, falso, qué fantasma! ¡Bum! La ola de agua se tragó por completo el vehículo de comando blindado, pero debido al peso del vehículo de comando blindado, no fue arrastrado por la ola de agua como las mesas y sillas. En la calle. En unos 20 segundos, las olas del agua desaparecieron lentamente, dejando solo la desordenada calle 8. ¿Dónde está el objetivo ahora? Ross, enojado, volvió a tomar el comunicador. El soldado en el helicóptero que estaba allí respondió. Han escapado del cerco y ahora están en el quinto bloque. También hay un extraño con una máscara. El extraño corre con el objetivo entre él. Corre muy rápido. Nosotros atención a todos, vayan al quinto bloque para interceptar el objetivo. Después de escuchar esto, Ross rugió fuerte e inmediatamente ordenó al vehículo de comando blindado avanzar hacia el quinto bloque. ¡Wosh! ¡Wosh! En el quinto bloque, Lichuan, que corría salvajemente con Banner y Betty entre él, de repente movió las orejas e inmediatamente saltó al techo de la hamburguesería junto a él. Y en el suelo donde estaba originalmente, había dos agujas de anestesia más dedicadas a la pistola de anestesia. Parece que tenemos que tratar contigo primero. Al mirar los dos helicópteros suspendidos en el aire y a los soldados con pistolas tranquilizantes en los helicópteros, Lichuan inmediatamente colocó a Banner y Betty en el techo primero. Espera un minuto. La pistola tranquilizante no era rápida y no representaba una amenaza para él, pero había ametralladoras en ambos helicópteros. Si el general Ross permitía que las ametralladoras atacaran sin importar la vida de su hija, incluso él estaría en problemas. Y con dos helicópteros observando desde el cielo, no le resultaría fácil llevarse a Banner y Betty. De hecho, originalmente sólo quería llevarse a Banner. Betty era la hija de Ross. Incluso si se quedaba allí, no habría ningún problema. Pero después de pensarlo, decidió que sería mejor llevárselos a los dos. En primer lugar, Betty también es una citóloga de primer nivel. Ir a Nueva York es muy útil para investigar nuevos medicamentos. En segundo lugar, tener a Betty aquí puede controlar el corazón de Banner. Así como Black Widow puede apaciguar al furioso Hulk y convertir a Hulk en Banner, Betty, como amante de Banner, también tiene el mismo papel. Si Banner se transforma en el futuro, Betty puede desempeñar un papel importante. De todos modos, para él, el peso de Betty era básicamente insignificante. Está bien. Después de que Banner fue liberado, jadeó por aire. Justo ahora, Lee Chuan roció agua nuevamente y los llevó a correr a través del agua. Estas cosas increíbles lo sorprendieron y casi perdió el control de sus emociones. Ahora tiene que trabajar duro para controlar las fluctuaciones en su corazón y evitar que Hulk se quede sin energía. Aunque Betty se sorprendió igualmente al ver que Banner estaba en mal estado, rápidamente dio un paso adelante para abrazarlo y consolarlo. Capítulo 75 Dos jefes liberación de fuego. Técnica de fuego inmortal del Fénix Lee Chuan sacó una bomba de humo preparada y la estrelló contra el suelo. Después de que el humo lo envolvió, formó sellos con sus manos nuevamente y realizó un ninjutsu de nivel C, el arte del fuego inmortal del Fénix. Bolas de fuego del tamaño de una fruta brotaron de su boca una tras otra, atravesando el espeso humo y disparándose hacia los dos helicópteros que se acercaban cada vez más en el cielo. La técnica del fuego inmortal del Fénix no es tan poderosa como la bola de fuego a hoy. Su letalidad es relativamente baja, pero es más poderosa en número y tiene un rango de ataque más amplio. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene el fuego? Al ver a Lee Chuan arrojar bombas de humo debajo, los soldados en los dos helicópteros pensaron que iban a escapar al amparo del humo, por lo que rápidamente bajaron la altura del helicóptero y se acercaron. No sabían que lo que les esperaba eran pequeñas bolas de fuego. Las bolas de fuego se estrellaron contra el helicóptero, encendiendo instantáneamente las llamas en su interior, sonó la alarma y el piloto no tuvo más remedio que aterrizar el helicóptero en la calle y escapar de él como si corriera para salvar su vida. Un momento después, hubo dos ruidos fuertes y los dos helicópteros explotaron directamente en la calle. En ese momento, Lee Chuan había vuelto a levantar a Vaner y Betty, saltó por el techo al lado del bloque y desapareció de la vista de los militares. Cuando el general Ross y Bronski llevaron a su gente al quinto bloque, aquí solo quedaban los restos de dos helicópteros y varios soldados quemados. Gente, ¿qué está pasando? ¿La otra parte tiene armas pesadas o Vaner se ha convertido en un monstruo? ¿Por qué los derribaron? Ross agarró a un piloto de helicóptero y le preguntó con los dientes apretados. Originalmente se planeó que el cerco y la represión fueran infalibles, pero inesperadamente fracasó y no pudo entender por qué. ¿Por qué hay olas tan grandes en el centro de la ciudad? Incluso si la tubería de agua se rompe, esa situación es imposible. ¿Quién es el extraño de la máscara? ¿Cuál fue su propósito al llevarse a Vaner y a su hija? General, no vi ningún arma pesada que llevara, de lo contrario no nos hubiésemos acercado. El conductor quemado se cubrió las piernas y contó todo lo que acababa de pasar. Ross bajó a los soldados, se volvió hacia Bronsky y ordenó. No pueden correr muy lejos, tú diriges a la gente y continúas persiguiendo, ordenaré a otros que fortalezcan el bloqueo. Incluso si hoy tiene alas, ni siquiera pienses. Xiaoyu, conduce hasta el aeropuerto. Después de regresar al auto, Li Chuan se quitó la máscara, primero le dio instrucciones a Xiaoyu, luego se volvió hacia Vaner y Betty sentados detrás, estiró su mano y lo presentó de manera amistosa. Mi nombre es Li Chuan. Soy amigo del Dr. Stern. Tengo algunas habilidades especiales. Bruce Vaner, gracias por tu ayuda. Betty Ross. Vaner y Betty negó con la cabeza y habló con Li Chuan respectivamente, quien le estrechó la mano. En realidad, todavía no han reaccionado. Después de todo, Li Chuan los estaba pellizcando todo el tiempo y saltaban sobre esos tejados. Sus cerebros todavía estaban un poco mareados. ¿Cuál es la habilidad especial que acabas de mencionar? Después de despertarse, Betty no pudo evitar hacer la pregunta primero. Como profesora de citología y alguien que ha sido influenciada por el materialismo durante décadas, la capacidad de escupir agua y fuego que Li Chuan mostró hace un momento es realmente difícil de entender para ella. Esto es como cuando el Dr. Stranger visitó al anciano por primera vez, era inimaginable ante la magia que decía el anciano. Vaner, quien también se despertó, también miró a Li Chuan. Li Chuan hizo una pausa por un momento y luego respondió. ¿Conoces la magia? Lo que acabo de usar no fue magia, pero fue algo similar. No ocultó deliberadamente sus habilidades frente a ellos dos, tal como lo hizo. Lo hizo al principio. No se lo ocultó a Tony porque no era necesario. No usa sus habilidades frente al público solo para no perturbar su pacífica vida diaria, pero no tiene miedo de mostrar sus habilidades. A veces, mostrar tu fuerza puede hacer que tus enemigos tengan miedo y que tu propia gente confíe en ti. ¿Magia? Al escuchar la respuesta de Li Chuan, tanto Vaner como Betty parecieron dudar. De hecho, en el fondo de sus corazones, estaban más inclinados a pensar que Li Chuan podría haber usado algún producto de alta tecnología que no entendían, pero no lo dijeron directamente. Li Chuan no explicó mucho y, con el paso del tiempo, naturalmente lo creerían. Jefe, hay un puesto de control de inspección más adelante media hora después, Xiaoliu detuvo el auto. No muy lejos de ellos, un grupo de soldados estadounidenses detuvo todos los vehículos que se dirigían al aeropuerto y los controlaba y liberaba uno por uno. Vaner y Betty en la parte de atrás inmediatamente se pusieron nerviosos nuevamente cuando vieron esto. Pero Li Chuan simplemente agitó la mano y luego formó un sello para usar el clon de la sombra. Pero en el momento en que el chakra surgió, se detuvo de nuevo, miró a izquierda y derecha, se volvió hacia Vaner y Betty detrás de él y dijo, Por favor, siéntense a un lado y hagan espacio. Está bien, no hay problema. Aunque no lo hizo. Sin saber qué iba a hacer Li Chuan, Vaner se movió a la posición intermedia, al lado de Betty, y abandonó la posición detrás de Li Chuan junto a la puerta del auto. Técnica de clonación de sombras. Li Chuan asintió, formó un sello con sus manos y Li Chuan apareció instantáneamente en el espacio vacío detrás de él. Oh, Dios. Oh, diablos. Oh, dos jefes. Dos Li Chuan aparecieron en el auto. No sólo Vaner y Betty en la parte de atrás se sorprendieron, sino que Xiao Liu al frente también tenía los ojos muy abiertos. Esta fue también la primera vez que vio a Li Chuan usar la técnica de clonación de sombras. Extendiendo la mano y tocando el brazo del clon de sombra de Li Chuan, Vaner le susurró a Betty. Es una persona real, no una imagen virtual. En ese momento, frente a los hechos irrefutables, Vaner y Betty finalmente creyeron que no había nada en esto. Mundo además de la ciencia. Además, realmente existen poderes especiales más allá del sentido común. Ve. Le dijo Li Chuan al clon de la sombra detrás de él. El clon de la sombra asintió, abrió la puerta y salió. Después de un rato, los soldados estadounidenses que estaban revisando el frente parecían haber recibido alguna noticia, rápidamente dejaron de revisar, subieron al auto y se fueron. Li Chuan y un grupo de vehículos que esperaban la inspección del vehículo pudieron continuar pasando por el aeropuerto. ¿Qué hiciste? ¿Por qué se fueron tan fácilmente? Preguntó Vaner con curiosidad. Li Chuan sonrió y se encogió de hombros. Debido a que te encontraron a un kilómetro de distancia, no hay necesidad de revisarte aquí. Resultó que el clon de sombra de Li Chuan simplemente usó la técnica de transformación para transformarse en Vaner después de irse. Con esa mirada, deambuló dos veces bajo una cámara de vigilancia a un kilómetro de distancia, atrayendo a todos los soldados de los alrededores. Vaner no entendió muy bien a qué se refería Li Chuan. Estaba en el auto y por qué estaba a un kilómetro de distancia, pero no preguntó más. Sería el mejor final si no pudiera transformarse en Hulk y escapar del cerco. Gracias a la guía del clon de la sombra, Li Chuan y otros llegaron al aeropuerto sin problemas, tomaron su jet privado y volaron de regreso a Nueva York. En ese momento, el general Ross todavía ignoraba las protestas de los ciudadanos locales y seguía bloqueando la ciudad, tratando de encontrar rastros del Dr. Vaner y otros. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse para más fanfics.